Bienvenidos a esta segunda y última sesión de Inteligencia Artificial Generativa. Muchísimas gracias a todas y todos por haberse conectado, gracias por su puntualidad, gracias por haberse sumado a esta segunda sesión. Todavía se siguen conectando algunas personas, la verdad les agradezco bastante que hayan participado en este segundo día, ya viernes, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Recuerden aspectos y generalidades que debemos de considerar antes de comenzar con esta segunda sesión. La primera es que estamos utilizando una herramienta de transferencia de audio y video, es una herramienta que nos permite de alguna manera comunicarnos a través de videollamadas, reuniones virtuales. Microsoft Teams es el principal líder de este tipo de herramientas, después sigue Zoom y al ser herramientas digitales, pues no están exentas de que de repente por ahí se llega a pasmar la imagen, se llega a congelar mi voz, probablemente las configuraciones de tu equipo no son las óptimas para este tipo de llamadas. No te preocupes, trata de mantenerte conectada o conectado. Si me dejas de escuchar, trata de establecerte en un lugar donde haya buena señal de Wi-Fi. En fin, trata de mantener la paciencia ahí para que se restablezca la comunicación, ¿vale? Porque ayer estuve leyendo ahí entre los chats que después me quedé viendo, que pues algunos no podían escuchar, ¿no? Y demás. Este, recuerden que también pues no tienen la posibilidad de habilitar el micrófono ni sus cámaras. Esto pues hace que tengamos una comunicación primaria en la parte del chat, donde pueden ir colocando sus preguntas y respuestas, ¿vale? De manera general, les voy avisando, no hace falta que su asistencia sea a través del chat. No hace falta que coloquen su nombre. Más adelante vamos a compartir con ustedes el enlace de asistencia. Sería el segundo enlace. Voy a compartir aquí en el chat, se los voy a dejar pegados. El enlace de asistencia para que ustedes registren su asistencia. Tienen que entrar a este formulario. Dentro del formulario, pues van a poner su nombre, van a llenar el formulario con sus datos. Tienen que colocar su nombre también de manera correcta. Se los encargo mucho porque de ahí se va a tomar el nombre directamente para sus constancias. Este, les encargo bastante que coloquen su nombre en mayúsculas, minúsculas o como lo tengan que colocar. Pero escrito de manera correcta. Y este, y pues bueno, ahí va a estar el enlace de asistencia más adelante. Hay personas que no pueden, por una u otra razón, acceder al chat. No se preocupen, también voy a estar compartiendo un código QR en imagen. También se las voy a compartir a través de la pantalla para que puedan acceder a ese, a ese, a ese formulario de asistencia. Repito, insisto, no hace falta que coloquen su nombre en el chat. No se va a tomar en cuenta el nombre en el chat para pasar asistencia. No se preocupen, no tienen que colocarlo. La interacción es para que hagan sus preguntas. Bueno, aquí ya nos están dando los buenos días. Muchísimas gracias a las personas que ya están interactuando acá a este lado para que coloquen sus preguntas, para que participen. Y pues bueno, es el segundo día. Son dos horas. Recuerden que vamos a tener cinco breves minutos de receso para que puedan despejarse, para que puedan pararse, estirarse, ir a tomar agua, despejarse un poquito, ir al sanitario. Pues bueno, esos cinco minutos son bastante relevantes en estas dos horas. Y pues bueno, no se diga más. Vamos a comenzar. Vamos a dar continuidad a los temas del día de ayer. Tomando en cuenta algunos aspectos, pues bueno, voy a apagar mi cámara en este momento. Ya no me van a ver en pantalla. Solamente voy a estar así con el micrófono prendido. Y obviamente voy a compartir mi pantalla. A ver, el día de ayer comenzamos con esta sesión. Bueno, realmente fue parte del módulo uno. Pues empezamos hablando sobre la inteligencia artificial, ¿no? Sobre fundamentar qué es la inteligencia artificial y cómo lo podemos percibir hoy en día. Como un ente en constante cambio que nunca se va a detener. Eso es la tecnología. Como algo que llegó pues para quedarse. Poder separar a lo mejor el término inteligencia artificial de la inteligencia artificial generativa. Que en realidad no es como separar como tal, pero pasa a ser parte de un complemento. Cuando pensamos en inteligencia artificial, pues masificamos mucho más el elemento, ¿no? Cuando pensamos en inteligencia artificial generativa, pues pensamos en esta pequeña rama que me permite interactuar de manera digital con una plataforma. También vimos la posibilidad de poder generar contenido a través de algo llamado prompts. Que los prompts básicamente son estos contextos, estos textos, estas preguntas, palabras, oraciones. Que nosotros colocamos en un cuadro de texto y pues bueno, interactuamos esperando recibir una respuesta. Por ahí salieron algunas preguntas como lo difícil que puede ser para las y los docentes poder, a lo mejor y más si son de la tercera edad, por ejemplo. Poder acercarse a estas herramientas, ¿no? La intención evidentemente pues es poderles compartir a todo el personal, a todas las personas que están interactuando. Que puedan replicarlo, que puedan acercarse con las personas, que puedan sacar el mayor valor a estas sesiones y puedan compartir la forma correcta de poder consumir estas herramientas y obtener buenos resultados. Esa es nuestra intención también. Y pues evidentemente el poder comunicarte para obtener una respuesta no siempre es porque necesites una respuesta ante una pregunta que tenga que ver con tu trabajo, tu escuela, ¿no? Bueno, en el día a día pues también hay cosas que no sabemos, hay cosas nuevas que aprendemos pensando a lo mejor en los adultos de la tercera edad. El hecho de enviar un audio a través de WhatsApp nos puede conllevar un reto de aprendizaje, el cual pues a lo mejor no le preguntas al nieto, no le preguntas al sobrino, a la sobrina. A lo mejor lo puedes consultar a través de un contexto en prompt, ¿no? Lo puedes consultar, puedes acercarte con ChatGPT, puedes acercarte con la aplicación y solicitar, ¿no? A lo mejor va a ser muy obvio, oye, si no sabe preguntar, si no sabe enviar un audio, pues mucho menos va a saber hacer un prompt, ¿no? A lo mejor podría ir por ahí tu lógica. Pero la realidad es que podemos acercarnos, plantear un escenario, poder usar ChatGPT como una herramienta también que pueda detectar audio. De hecho, hay extensiones que nos permiten preguntarle cosas a ChatGPT a través del audio. Y pues bueno, ese tipo de tips se los vamos a compartir el día de hoy. En este preciso momento voy a compartir brevemente algunos elementos que debemos de considerar, orientándonos ya a los riesgos y la protección, evidentemente, de niñas y niños. Los posibles riesgos que pueden existir también. Y pues bueno, vamos antes de entrar a ese tema, pues a entrar ya a detalle, a interactuar con las tres principales herramientas de las cuales habíamos hablado. Voy a compartir mi pantalla en este preciso momento. Y como recordarán, pues ayer dimos como la breve intro de estas principales herramientas después de haber hablado de ChatGPT, de los prompts. Pues bueno, vimos también que pues vamos a estar trabajando prácticamente con ChatGPT, ¿sí? Con el Copilot, que por aquí puede encontrarse de manera gratuita dentro del navegador de Bing. Pero también vamos a ver las posibilidades de generar contenido a través de Designer, Microsoft Designer, la cual es una herramienta con bastante auge hoy en día. Se ha fortalecido bastante en el contexto de generar y como sustituto de Canva, ¿no? Si bien Canva puede ser el líder en el mercado, pues prácticamente aquí las herramientas están para, sí, para una alternativa en caso de que, pues a lo mejor no tenga yo para una suscripción, no tenga yo una suscripción de Canva Professional, pues a lo mejor Designer puede hacer cosas, ¿no? Y podemos complementarlo. Bueno, en este momento vamos a entrar de lleno, a entrar al contexto de los prompts. Recuerden que lo que vimos ayer en los prompts era básicamente las recomendaciones para seguir instrucciones dentro del prompt. Tener claridad, utilizar ejemplos, agregar pistas, evaluar el orden de los componentes, orientar el resultado y experimentar, ¿no? En caso de que nuestro resultado no haya sido el mejor, pues podemos volver a repetir el proceso y obtener algo diferente. Vamos a partir en este orden. Vamos a entrar de lleno con ChatGPT. Después vamos a seguir con las comparativas entre ChatGPT y el Copilot de Microsoft Bing. Que por aquí yo creo que ya le voy quitando ChatGPT. Entonces, esto no es como tal un ChatGPT, trabaja con OpenAI, pero es un Copilot, ¿no? Un Copilot. Y después vamos a irnos con Microsoft Designer. Entonces, pues bueno, para poder entrar de lleno a ChatGPT, voy a cederle por total la palabra a mi compañera Laura Cisneros, que está aquí conmigo. Voy a recompartir la pantalla con ella. Y en un momento regreso con ustedes. ¿Listo, Lau? Muchas gracias, Uriel. Buenos días. Les comparto mi pantalla. Me indica nada más en el momento que la puedan ver. Ya se puede ver, Lau. Perfecto, gracias. Sí, como comentaba Uriel, pues vamos a empezar ahorita con lo que es ChatGPT. Si bien, recapitulando lo que comentaba ayer mi compañero Uriel referente a la cuenta, nada más, así como introducción, les muestro de este lado lo que podemos hacer. Pues también podemos personalizar nuestro ChatGPT. Aquí nos pide o nos da las opciones para poder personalizarlo y también nos traiga mejores respuestas. Ejemplo, ¿qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores respuestas, no? Aquí nos manda un pequeño modal donde nos indica qué, dónde te encuentras, a qué te dedicas, cuáles son tus pasatiempos e intereses, sobre qué temas puedes hablar durante horas y cuáles son algunos de tus objetivos. Si bien con estas preguntas base, pues la herramienta puede conocer un poquito más sobre nuestro día a día. Ejemplo, aquí yo le puedo poner, ejemplo, ¿no? Ratico en Ciudad de México, trabajo sobre las tecnologías, ciberseguridad, soporte de algunas situaciones de Microsoft 365. Y sobre esto mismo, pues la herramienta ya se va a basar de lo que normalmente yo consultaría, ¿no? Para él justamente dar respuestas más específicas o más correctas, por así decirlo, orientadas hacia lo que yo busco. Bueno, aquí me pregunta, ¿cómo te gustaría que ChatGPT respondiera, no? ¿Qué tan formal o informal debería ser ChatGPT? Igual hablamos desde un lenguaje probablemente técnico, por ejemplo, yo le podría decir, ¿no? Dame instrucciones para poder entrar al administrador de Microsoft 365 y cambiar buzones, ¿no? Y aquí me lo podría decir de una manera más técnica, pero probablemente también yo le podría decir que me lo haga de una manera más informal como para que un usuario me pueda brindar o le pueda brindar las instrucciones al usuario que no es tan técnico, podría ser. ¿Qué tan largas o cortas deberían ser las respuestas en general? Igual hablamos de que sean más específicas o que dame una explicación mucho más larga en el cual yo lo pueda entender, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te llamara? Pues igual ya como que ya escuché en nosotros. Y debería ChatGPT tener opiniones sobre temas o parecerte neutral. Aquí pues nos podría dar como hijo el común prom, ¿no? Y complementa sobre tu opinión lo que tú consideras del tema, ¿no? O solamente básate sobre la información que tienes, ¿no? Entonces, sobre esto mismo es cómo podemos configurarlo. Bueno, también tenemos de este lado las... Perdón la interrupción, Lau, pero antes de que sigas avanzando nos pregunta, por aquí hay dos preguntas esenciales. ¿Cómo llegamos a estas configuraciones? Y si esto solamente está disponible para la versión Premium. Esta es la versión gratuita, gracias, Uriel. Y llegamos de este lado en nuestro avatar, donde aparece nuestro nombre. Ya que iniciamos sesión, tenemos tres opciones. Personalizar ChatGPT, configuraciones y cerrar sesión. Para personalizarlo nos vamos en la primera opción. Y aquí tenemos las preguntas. Súper, gracias. Esto solamente, entonces, no es propio de una versión Premium. Evidentemente, en una versión Premium vamos a poder configurar a más. Pero aquí mi compañera Laura está utilizando la versión gratuita, que es la versión... Recuerden que la gratuita es la 3.5 en OpenAI. En la parte inferior izquierda, en la sección de su nombre, como ha creado su cuenta con su correo electrónico, Laura Rocío Cisneros Nieto es su nombre. Ahí damos clic y van a aparecer estas preguntas. Perfecto. Entonces, de este lado, pues nos vamos ahora a las configuraciones. Estas configuraciones ya son un poquito más sobre lo que tenemos dentro de la herramienta. Ejemplo, tenemos el tema, lo queremos claro o oscuro. Esta es nueva de la autenticación de multifactores. Y esta se puede habilitar igualmente para entrar a nuestra herramienta. Aquí nos va a mandar un enlace, escanea el código QR. Esto nos menciona, no. Haz tu cuenta más segura. Escanea el código QR debajo usando la aplicación Autenticadora Favorita. Y luego ingrese el código de un solo uso debajo. Escaneamos y nos va a mandar en nuestra aplicación algún código. Lo ingresamos y damos Continuar para activar el multifactor de nuestra cuenta. No lo voy a hacer ahorita, pero sí lo podemos hacer. Igual aquí podemos habilitar la opción de mostrar siempre el código al usar el analista de datos. Lo podemos activar o lo podemos dejar así. También tenemos la configuración regional, que es el lenguaje en el cual se va a mostrar. Yo lo tengo configurado como Español España, pero pues aquí tenemos como más idiomas que podemos colocar. También tenemos la detección automática. Esto es referente a también cómo tenemos nuestro navegador o nuestra máquina. También podemos de este lado gestionar nuestros archivos, perdón, nuestros chats archivados y nos podría mostrar si es que tenemos alguno de este lado. Y también acá podemos pues archivar todas nuestras conversaciones y aquí ya, pero pues de este lado no tenemos ninguno, entonces no va a archivar nada. De acá también podemos eliminar todos los chats. Y de este lado también tenemos la herramienta de control de datos. Y aquí podemos verlos primero, ¿no? Que la tenemos habilitada, que es el historial de chat y entretenimiento que guarda nuestro chat en este navegador del historial y permite que se utilicen para mejorar nuestros modelos, ¿no? Esto nos indica que los chats no serán guardados, serán eliminados nuestros sistemas durante 30 días, ¿no? Entonces, como yo lo tengo habilitado, pues está como alimentando más la herramienta. De aquí tenemos también nuestros enlaces compartidos, que también si tengamos algún enlace nos los muestra de este lado. Exportar datos, que son todo lo que tenemos dentro de la herramienta, nos los exporta. Y de este lado nada más damos confirmación. Y en caso de que no, pues nada más aquí, cancelar. Y también tenemos la opción de eliminar cuenta. Si es que queremos eliminar nuestra cuenta, solamente eliminamos o damos clic en eliminar. Y estas son las configuraciones que tenemos ahorita por ChatGPT en versión gratuita. Si nos vamos a ChatGPT 4, pues obviamente tenemos muchísimas más configuraciones. Pero por ahorita estas son las que tenemos en la versión gratuita. Entonces, regresando un poquito a lo que son, lo que podemos ocupar referente a ChatGPT. Vamos a hacer primero estos prompts. Recordemos que los prompts son instrucciones que damos hacia nuestra inteligencia, o en este caso a nuestro chat, para que nos dé mejores resultados. Obviamente, entre mejor estructurados estén, mejor va a ser la información que nos va a dar. Ahorita vamos a ver este primer ejemplo. Y vamos a mandar este. Desde este momento actúa como especialista en ciberseguridad. Esto para que orientándolo directamente a que sea sobre el tema de ciberseguridad, ¿no? Ahora, vamos a ocupar este segundo prompt, que es dame las mejores prácticas de ciberseguridad, ¿no? Aquí estamos siendo un poquito ambiguos, pero nada más estamos dando o pidiendo que nos dé las mejores prácticas de ciberseguridad, ¿no? Aquí nos va a dar, por supuesto, aquí tienes algunas prácticas, ¿no?, que puedes utilizar. Y aquí nos está arrojando algunas. Esperemos que terminen. Perfecto. Aquí nos manda, ¿no?, mantener tus sistemas actualizados, que aquí en resumido nos indica que las actualizaciones suelen incluir parches de seguridad para corregir vulnerabilidades conocidas, ¿no? Recordemos que los parches de seguridad es de lo más importante justamente porque cualquier vulnerabilidad que tengamos, pues, puede ser explotada, ¿no? Aquí tenemos utilizar contraseñas seguras, en la cual nos indica que, pues, lo mismo, ¿no?, caracteres alfanuméricos, largas, mayúsculas, minúsculas y, pues, también evitar utilizar información personal, ¿no? Nos indica también implementar la autenticación multifactor, aquí con el código que nos envía nuestro número telefónico o alguna aplicación de autenticación, ¿no? También nos indica, pues, encriptar los datos, realizar copias de seguridad, educar a nuestros empleados, control de acceso, monitorizar redes y sistemas y desarrollar un plan de respuestas e incidentes, ¿no? Aquí nos está dando como más hacia, ejemplo, control de accesos, esto va más a control como empresarial igual que educar empleados y también plan de respuestas e incidentes, ¿no? Si bien, este es un punto importante, pero para las empresas, justamente cuando tienen algún, este, alguna caída, ¿no? Entonces, vamos a orientarlo, pero para nuestro día a día. Y, miren, aquí ya nos cambió algunas respuestas que son para nuestro día a día. Perfecto, aquí nos dice, mantén tus dispositivos actualizados. Aquí ya nos incluyen nuestros dispositivos que utilizamos día a día, que pueden ser nuestras computadoras, teléfonos, tablets o algún dispositivo que tengamos conectados a internet. Ya igual nos dice lo de utilizar contraseñas seguras y únicas. Aquí ya nos dice que, pues, individualmente, ¿no? Pues, por cada cuenta que tengamos, pues, o dispositivo, la contraseña debe ser única para este dispositivo. Igual aquí ya nos indica lo del multifactor, igual lo mismo que teníamos arriba. Hay algunas cosas que se mantienen, otras que han cambiado. Ten cuidado con correos sospechosos, ¿no? Esto es algo que utilizamos muy día a día. Nosotros, ejemplo, un correo, pues, también identificarlo. Es que podrían ser intentos de phishing o que, incluso, podrían contener algún tipo de malware. También nos dice evitar redes Wi-Fi públicas. No seguras, recordemos que, pues, para empezar, ninguna red pública es segura. O sea, de cajón hay que saber eso. Entonces, pues, aquí nos dice, ¿no? No necesitamos redes públicas. Simplemente, pues, o sea, el uso de la VPN. Igual para cifrar tu conexión, ¿no? Pero, pues, para empezar, pues, ni siquiera deberíamos estar conectados a una red pública. Proteger tus dispositivos móviles. Entonces, aquí ya nos dice que, pues, también contraseñas, PIN y algún reconocimiento biométrico para poder tenerlos. Y también utilizar antivirus, ¿no? Realizar copias de seguridad de forma regular. Lo mismo que la parte de arriba. Educar a ti mismo y a tus seres queridos. Informarte seguramente sobre las amenazas de la seguridad cibernética, ¿no? Revisar tus estados de cuenta regularmente, ¿no? Si algo que aquí nos dice, pues, son nuestros estados de cuenta, porque, pues, justamente a veces ya los robos son tan hormiguitas que ni siquiera nos damos cuenta. No nos podrían hacer robas, no sé cómo. Dos pesos diarios y a veces esos dos pesos no nos damos cuenta, ¿no? Entre más silenciosos el ataque, pues, mucho menos nos damos cuenta, ¿no? No es lo mismo darse cuenta de un robo de, ejemplo, 200 pesos o 5 mil pesos que un robo constante de dos pesos. Entonces, pues, también nos indica esto. Utilizar un sentido común, ¿no? Muchas veces, correos electrónicos y mensajería en línea es algo bueno que, para ser verdad, te genera dudas. Ejemplo, ¿no? Como yo les podría poner un ejemplo, nadie está exento de que nada nos pase, ¿no? Experiencia súper rápida que les cuento. Es que hace un tiempo, pues, yo trabajaba en una empresa, pues, donde, pues, siempre se recibían correos así. Entonces, llegan un punto en el que nos duplican el dominio y empezaban a llegar como correos de mi correo. O sea, literal, como que me llevaban correos que yo misma había mandado. Y así a mis compañeros empezaron a llegar y me decían, oye, ¿por qué estás mandando? Estoy así como de, no, empezamos a ver. Y por más que bloqueábamos y teníamos el mismo, se empezaron a replicar con otros correos. Nos empezaron a llegar correos tipo phishing como del SAT y todo eso. Incluso a mí me llegó a pasar que me agarraron en mis cinco minutos y era de que me estaban llamando. Y me dicen, revisa unos correos que te mandamos, pero eran, o sea, me estaban marcando en mi propia empresa. Y en eso me llamó la atención un correo que decía, aquí está la factura del material, ¿no? Y es que ahí se pedía material muy seguido. Entonces, dije, ok, pues, probablemente lo pide mi compañero, voy a revisar la factura. Pero en eso como que dije, no, no me comentó nada, pero era tanta la insistencia que incluso, pues, a mí me podría haber llegado a pasar si no fue como que razón en ese momento. Y utilicé un poquito el sentido común de, no me avisó, esto no pasó. Y también es como mantenerse alerta, ¿no? También hay que tener en cuenta que no muchas de las veces hay que dar por hecho que esto no nos puede pasar. Entonces, aquí también ya orientamos este prom un poquito más hacia lo siguiente. Que es para estudiantes a nivel básico, ¿no? Cada vez lo vamos orientando y dándole más sentido. ¿Mande? Perdón, Lau. Voy a, disculpa por interrumpirte en esta parte, nada más cuando salen elementos muy esenciales en las preguntas. Nos pregunta, por ejemplo, Luis Orozco, ¿esta información de dónde salió? Bueno, con esto me refiero que si no da referencia bibliográfica. Recuerden que ChatGPT, en su versión 3.5, no da referencias bibliográficas o no da referencias, más que referencias bibliográficas también pueden ser referencias en la web, de dónde está obteniendo la respuesta. Sin embargo, bueno, ahí el entrenamiento está hasta el año 2022. Sin embargo, podemos obtener una referencia del artículo del sitio web utilizando Copilot. Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo, Lau? Bueno, en este que nos indica ya estudiantes a nivel básico, pues nos sigo con tres señas seguras, mantener dispositivos actualizados, correos sospechosos, lo mismo que vemos en la parte de arriba, proteger tu información personal. Aquí ya nos mencionan cómo son las redes sociales y sitios públicos donde podíamos tener información sensible, utilizar, pues lo mismo, algún antivirus, aprender sobre nuestra seguridad en línea, que es dedicar tiempo a la educación cibernética y buenas prácticas que podemos tener en línea, consultar tu privacidad en redes sociales, ser conscientes de la seguridad de descarga de aplicaciones respecto a los derechos de autor y aquí puedes pedir ayuda si tenemos algunas dudas, ¿no? Entonces, pues esto ya está más enfocado a estudiantes que probablemente estén navegando en internet, que no conozcan totalmente lo que implica navegar en la red, ¿no? Esto ya lo vamos a orientar más. Si vemos el prompt, es dame las mejores prácticas en ciberseguridad para el día a día, para estudiantes a nivel básico, que naveguen en dispositivos móviles y consulten aplicaciones de juegos. Estoy leyendo acá unos comentarios que nos dice Gonzalo, mucha información. También no son reales en caso de Copilot, he comprobado y puede traer consecuencias. ¿Te refieres a que si los enlaces no son reales o como este Gonzalo? Y aquí nos comenta un superficial, ¿se puede ingresar a la página? Yo estoy tratando de hacer ejercicios para ingresar. Sí, justamente es la que mandas. Con esto ingresas a la página de ChatGPT. Muy bien, aquí vamos a empezar a abordar un poco las preguntas, Lau. En primer lugar, Gonzalo nos comenta esto, ¿no? Mucha información también no son reales en caso de Copilot, he comprobado y puede traer consecuencias. La pregunta es, o más bien la respuesta sería, relativamente hablando, confirmar la fuente de donde se está obteniendo. ¿En qué podemos basarnos para decir si una fuente es o no confiable? ¿Ya se lo preguntamos a la herramienta? ¿Le podemos preguntar a la herramienta si la respuesta que me está dando es confiable? ¿Damos clic en el enlace que nos dirige hacia la documentación, hacia el sitio web o hacia la página de donde está obteniendo la respuesta? Si somos un poco más, vamos a decirlo de alguna manera, minuciosos en tanto ver de dónde están proveniendo las respuestas, pues incluso para ser muy estrictos en sitios oficiales como sitios del gobierno, se ha publicado información falsa. Entonces, no podemos ser completamente exactos en, más bien, relativamente hablando, qué información puede ser real o no. Sin embargo, lo que decía, o más bien a dónde iba el comentario hace un momento, era sobre de dónde estás obteniendo la respuesta. A ver, ChatGPT no te está dando el enlace como tal de dónde está obteniendo la respuesta. La prueba está que su compañera volvió a hacer el ejercicio y dice, me arrojó datos diferentes. Esto es porque, acuérdense que es un modelo de entrenamiento. La respuesta no va a ser precisa en el lugar y tiempo de donde se ubique. La respuesta no va a ser precisa, me refiero a, precisa a lo que tú estás viendo en pantalla ahorita con mi compañera Laura, no va a ser precisamente lo mismo. Pueden cambiar palabras, pueden cambiar frases, pueden cambiar el orden en el que se muestran las cosas, pero la idea, pues a lo mejor es general y es principal. Entonces, por ahí se me fue la idea un poquito. A ver, en el primer prompt dice que utilizó la palabra, pues más bien la oración, dame las mejores prácticas de ciberseguridad. Y pues lo que ella está viendo es distinto. Algo que hay que mostrar aquí es que, a ver, la idea central de esto es mostrarles cómo van, puedes aperturar tu blog de notas, Lau, por favor, cómo es que los prompts van teniendo contexto en base a las necesidades y en base a la conversación. ¿Por qué mi compañera Laura lo fue incrementando de esta manera? Por una simple y sencilla razón. No es lo mismo partir desde el prompt inicial, dame las mejores prácticas de ciberseguridad, a dame las mejores prácticas de ciberseguridad para el día a día, para estudiantes de nivel básico que navegan en dispositivos y trata de orientar lo anterior como temario para educación digital. O sea, estamos dándole todo un contexto completo. Ahora bien, ¿de dónde está obteniendo la información? Es en base a su entrenamiento. Si nosotros queremos ver y leer la fuente, pues bueno, la fuente te la va a dar Copilot, te la va a dar como tal por su versión 4 en el API. Hay diferencias notables entre la versión 3.5 de ChatGPT en su versión gratuita. Claro, si no queremos pagar por la plataforma, Copilot nos da la versión 4 de manera gratuita, ¿vale? El ingreso a biografías de personas. Por ahí tal vez me estoy perdiendo un poquito el contexto. Ejemplo, ingreso a biografías de personas. Ok, en cuestiones bibliográficas. A lo mejor nos conviene usar más la plataforma de Copilot para ver directamente, pero incluso vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cómo definir? Eso es algo que vale la pena reflexionar dentro de nosotros. ¿Cómo definir la información como tal si es real o no? En caso de las biografías de personas, pues en lo personal yo he visto biografías publicadas, no sé, vamos a suponer, de Miguel Hidalgo, en sitios web con fuentes confiables y en otras más que también son confiables la información es distinta. Lo que había sucedido en la ciudad de Querétaro pues resulta que sucedió en San Juan del Río tal cual, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí la información puede transversarse y demás, ¿no? Eso es algo que puede ser también reflexivo para nosotros, ¿no? Las respuestas nunca serán iguales. Van a coincidir en algunos aspectos, pero no en general precisamente porque son entrenamientos. Dice aquí su compañero. Bueno, he sido muy específico lugar y fecha. Sí, Gonzalo, realmente más que nada no es por en sí cómo desarrolles el prompt, ¿no? Quizá la información que te está dando pues sigue siendo un entrenamiento. Recuerden que estas son herramientas que están siendo entrenadas y alimentadas con información día a día. Ahora, esto que ustedes vieron en las configuraciones anteriores, es lo que mi compañera les mostró. Puedes mostrar, por favor, también en las configuraciones que se han venido, Lau, en tu pantalla. A ver, el contexto en el que se va a entrenar la herramienta también va a depender de nosotros. ¿Qué tantas conversaciones hayamos tenido? ¿Cómo hayamos adentrado al modelo? ¿Puedes darle a abrir otra vez, por favor, Lau, en esa parte? Aquí, esta configuración de poderle dar el control de datos, podres darle ahí un control de datos, me parece que era un apartado donde podías escribirle a la herramienta sobre ti, ¿no? La personalización. La personalización, perdón. La personalización de ChatGPT también es una forma de entrenar la herramienta. Si yo aquí le pongo a ChatGPT, ¿quién soy como profesionista? Soy maestro de historia y quiero que todas las fuentes sean fuentes confiables. Me dedico a dar clases de historia a nivel básico. Soy de la Ciudad de México y toda la información quiero que sea en español. Vamos a ver historia de México, historia universal. Empezar a darle información a la herramienta, entrenarla, conversar con ella. Influye bastante el hecho de que tú personalices. Esto que ustedes están viendo en pantalla en este preciso momento, ¿cómo preciso? En este preciso momento, esto no estaba anteriormente hace un mes, ¿ok? Esto no estaba hace un mes y esto ha venido precisamente para un entrenamiento personalizado en la forma en la que nosotros conversamos con la herramienta. La versión que se lanzó originalmente era la 2, me parece. Después pasó a la 2.5. Si nosotros íbamos concretamente a preguntarle algo, bueno, incluso cuando tú te puedes debatir con la herramienta, le puedes decir que está equivocado, le puedes decir la herramienta te va a pedir disculpas, va a ser tan específico que te va a decir una disculpa por la información que te di. He tenido un error, pero aquí está la posible respuesta, ¿no? La herramienta está entrenada para comportarse, o para seguir más que comportarse, seguir esos caminos, ¿no? Insisto, puede ser relativo cómo lo podamos tomar. Si queremos ver de dónde se está tomando la información, pues tendremos que usar Copilot, porque ChatGepet en su versión 3.5, insisto, no tiene la posibilidad de enlazarnos la respuesta directamente al sitio web. Lo vamos a ver en Copilot. Ya el contenido de dónde se esté sacando, yo puedo entrar. Es más, Wikipedia puede ser modificado por las personas, ¿ok? Nosotros podemos tomar en cuenta como que Wikipedia es una fuente confiable. Sin embargo, pues cualquier persona le puede meter mano a Wikipedia. Cualquier persona que tenga una cuenta puede meterle mano a Wikipedia y poner información errónea. Y no toda la población sabe que Wikipedia, pues no es lo más confiable que podemos encontrar, ¿no? Incluso los mismos libros pueden estar mal impresos y demás, ¿no? Lo que debemos de tener es un juicio crítico y comparativo de las respuestas que estamos obteniendo. Yo por eso siempre, la intención, más bien dicho, de poderles enseñar esto, es que no del todo se casen con la herramienta, ¿no? En este caso, ChatGPT, yo puedo comparar las respuestas. Son distintas con Copilot. Más allá de que sean una versión de API 3.5 y la versión 4 que me permite crear imágenes, las respuestas van a ser diferentes. De hecho, si ustedes están interesados en utilices, son desarrolladores web, por aquí nos pregunta Alberto. Yo soy desarrollador web y me interesaría utilizar, pues a lo mejor, un script que me permite... Podemos crear código también de programación, bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Su pregunta va más orientada, ¿puedo utilizar la versión de la API de OpenAI para mis proyectos de desarrollo? Por supuesto, tiene un costo, un costo por ejecución, un costo por límite, ya sea que quieras crear un chatbot, ya sea que quieras crear un chatbot entrenado con tu propia información o un chat digital. Hay plugins incluso que te permiten meter la clave de OpenAI, hay claves gratuitas de OpenAI, APIs que te permiten ciertos límites de consultas y ya después ya no van a funcionar porque son gratuitas. En realidad, ahí sí estoy completamente seguro. Hasta hace poco tiempo estaba, me parece, a 20 centavos de dólar. Me parece que estaba a la semana o al día. Creo que era el día, perdón, ¿eh? No estoy muy seguro del precio. Ahorita pudo haber cambiado. Pero nosotros podemos pagar la API para un cierto tiempo incluso también, ¿no? Eso para el tema de desarrollo web. ¿Es seguro darle esa información personal a la aplicación? A ver, siempre vamos a tener la posibilidad de aplicar o de consultar los avisos de privacidad, como en los sitios web, herramientas que utilicemos, plataformas web, siempre, si son legítimas y son universales, debería de existir un aviso de privacidad y política de privacidad del tratamiento de datos que están teniendo, ¿no? Entonces, siempre tenemos la información de consultar esa información para saber cómo están tratando nuestros datos. Y eso es parte básica de la ciberseguridad. Me dice aquí Verónica que el precio es por cada token. Es un código alfanumérico, pero me parece que ya se puede categorizar por tiempo. No estoy muy seguro. Lo voy a consultar más al rato. Les digo que estos cambios también de costos se los puedo consultar y se los podemos compartir para quienes estén interesados, ¿ok? Y, bueno, por ahí están las citas de formato APA para, pues, ya, ¿no? Hoy no nada más se pueden citar libros. Y, pues, bueno, creo que ya cubrí de mayoría los comentarios que estaban colocando aquí. Vamos a continuar, vamos a hacer comparativas entre Copilot. La esencia de la charla que nos estaba dando mi compañera Laura, y si puedes otra vez habilitar, por favor, el blog de notas que tienes ahí, Lau, porfa, es, en esencia, a ver, podemos plantear la importancia, y esta es una herramienta de inteligencia artificial, lo veíamos ahí, que la importancia de esto es entrenar, es conversar, plantear. Eso, estos verbos es la parte fundamental de todo esto, ¿ok? Y debemos de ser, repito, ¿no? Debemos de ser lo más específicos posibles para obtener una respuesta adecuada. A lo mejor su compañera, hace un momento, compañero, dame las mejores prácticas de ciberseguridad. Pues, como dice su compañera Laura, es una respuesta ambigua. Puede haber ordenamiento. A lo mejor me dio 10 tips hace un momento, pero el tip número 8 en su pantalla de Laura, en mi caso estaba en el tip número 1, ¿no? Pero la información sigue siendo la misma, solo cambio el orden. O palabras más, palabras menos en el contexto, porque son herramientas que están entrenándose constantemente, ¿vale? Y, pues, en la versión gratuita, 3.5 llega al entrenamiento hasta el 2022. Y, por ejemplo, pues, no es lo mismo esto que ya específicamente hablando. Yo, en lo personal, he utilizado ChatGPT para encontrar una forma de explicarle a mi profesora de la universidad, que es de la tercera edad, cómo configurar WhatsApp, para de mejor forma, ¿no? Utilizando lenguaje que ella me pueda entender. Entonces, yo puedo pedirle eso, tal cual un speech, una conversación que puedo tener yo con mi profesora, se la puedo pedir a la herramienta. La herramienta no está solo para responderte dudas y preguntas, sino también para imitar el comportamiento de cómo podría yo responder ante una situación. O, pues, bueno, en este caso, dame las mejores prácticas de ciberseguridad para el día a día de los estudiantes de nivel básico que navegan en dispositivos y descargan aplicaciones. Y esto oriéntalo, pues, a un temario de educación digital. Claro, a ver, vamos a seguir avanzando porque si no nos vamos a atorar un poquito acá a este lado. Va a haber herramientas que nos permitan, que nos permitan, incluso la misma herramienta ChatGPT te va a decir, cómo poder poner su API o poner su token en un desarrollo, ¿no? Si podemos, a lo mejor, tener ya la clave del desarrollo o tenemos ya pensado qué queremos desarrollar, pues, ChatGPT te puede ayudar. Oye, ¿cómo puedo? De manera general, explícame cómo crear un chatbot con ayuda de OpenAI y con ayuda de WordPress, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí podemos pedírselo. Y, pues, muy probablemente ChatGPT te dé una lista de pasos generales, pero, pues, ahora le podemos decir, oye, del paso número 5, específicame o dame más información. O ahí, a lo mejor, nos podemos ir a Copilot, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, las posibilidades ahí son grandes. Y, pues, bueno, ahí la intención de ver esto es porque, pues, sí, los prompts están para eso. No es lo mismo las mejores prácticas de ciberseguridad que el último prompt, ¿no? Dame las mejores prácticas de ciberseguridad para el día a día de los estudiantes de nivel básico, ¿no? Ahí estamos planteando un escenario por completo. Listo, Lau. Te cedo ahora sí la palabra y disculpa por haberte interrumpido. Solamente quería como que se fueran acumulando aquí los chats y quería tratar de cubrir las ideas generales. Sí, está bien. Este... Nos quedamos en el penúltimo, ¿verdad? Dame las mejores prácticas para los que navegan para juegos. Ok. Como podemos ver aquí, es ya diferente. Las respuestas que nos brinda, pues, la aplicación o el chat es diferente. Aquí nos dice que descargar aplicaciones solo de fuentes confiables. Aquí nos dice como las stores de los mismos dispositivos. Y también aquí nos pide revisar los permisos de las aplicaciones. Justamente lo que comentaba Suriel, los servicios de privacidad y permisos que nos podrían mandar. Mantener las aplicaciones actualizadas. Igual lo mismo para corregir vulnerabilidades. Tener en cuenta con las compras dentro de la aplicación. También igual como... Aquí nos dice asegúrate de obtener permiso de un montón de realizar la compra. Igual la información financiera, ¿no? Configurar restricciones de contenido. Igual lo mismo que nos menciona de configurar restricciones de contenido para limitar el acceso a aplicaciones y contenido inapropiado. Proteger tu dispositivo con un PIN o contraseña. Educar sobre el phishing. Igual nos menciona que nunca deben proporcionar información personal como contraseñas o información financiera. Limitar nuestro tiempo de la pantalla o lo que utilizamos. Y comunicar cualquier problema. Y fomentar lo mismo la conciencia digital. Ahora, como aquí ya tenemos información anterior de que después nos estamos refiriendo a buenas prácticas de ciberseguridad y todo esto, pues nada más vamos aquí a orientarlo un poquito, pero como un temario para educación digital. Vamos a ver cómo nos los menciona ahora. Ok. Aquí como vemos un temario nos lo está acomodando por módulos. Y vamos a ver qué nos da. Perfecto. Aquí ya nos da todo el temario que viene por 10 módulos. Y ejemplo, yo como profesor, ejemplo de las TICs para nivel primaria, podríamos decirlo, secundaria. Pues yo con esto puedo trabajar para que los alumnos puedan conocerlo, ¿no? Yo me puedo ir por un módulo 1, que es introducción a la seguridad de dispositivos móviles. Aquí con los conceptos, la importancia, identificar las amenazas. Módulo 2, descargar seguras a las aplicaciones. Las fuentes confiables, evaluar los permisos, identificación y evitación de aplicaciones maliciosas. En el módulo 3, actualización y mantenimiento de aplicaciones. Aquí nos menciona las actualizaciones en cuanto a los dispositivos y algunos términos de seguridad, ¿no? Aquí en el módulo 4, protección de datos personales. También nos menciona cómo identificar la información sensible y protegerla. Pues toda nuestra información se encuentra en línea. Entonces, también cómo podemos protegerla. El módulo 5, ¿no? Con seguridad de juegos y compras dentro de las aplicaciones. Cómo podemos gestionar de manera responsable todos los juegos en línea y mantenernos seguros. En el módulo 6, configuración de seguridad del dispositivo. Cómo podemos abarcar desde contraseñas hasta las pantallas de bloqueo y las privacidades de nuestros dispositivos, ¿no? En el módulo 7, reconocimiento de phishing y amenazas en línea. También cómo lo podemos reconocer y qué hacer en caso de estar, pues, antes de... En el módulo 8, es un equilibrio entre tiempo en pantalla y actividades offline, ¿no? Pues también la importancia de nuestra vida fuera de la pantalla, ¿no? También fomentar otro tipo de actividades que no sea únicamente, pues, trabajar o navegar en línea, ¿no? Todos necesitamos un momento recreativo, ¿no? En el módulo 9, comunicación de problemas y consultas. También como el entorno en el que trabajamos o en el cual estamos navegando. Y también la orientación a cualquier duda. Y en el módulo 10, pues, es la revisión de los conceptos clave que aprendieron en el curso. La importancia, la responsabilidad y los conocimientos que se adquieren dentro del temario, ¿no? Entonces, ya como vimos, si yo voy teniendo aquí todos mis prompts y los voy orientando desde el que actúe como especialista en ciberseguridad. Porque sabe que yo le voy a preguntar específicamente sobre ciberseguridad. Lo oriento después a que me dé las mejores prácticas en ciberseguridad. Ok, pero ahora quiero que me las dé día a día. Y día a día me puedo referir desde cualquier persona. Pero cualquier persona ahora quiero que sean mis estudiantes de nivel básico. Pero ahora después de esto quiero que sepa que mis estudiantes de nivel básico navegan en dispositivos móviles y consultan aplicaciones de juego que actualmente es muy común. Y sobre esto, pues, ahora es tratar de orientar esto hacia un temario para justamente una educación digital. Entonces, sobre esto mismo, pues, ya podemos obtener un temario mucho más amplio, mucho más información que a mi ejemplo como profesor de Texas comento podría ser de gran utilidad y ya es mucho más específico y no tan amigo las respuestas. Ahora, hay una diferencia notable entre chat y copilot por lo siguiente. Como decíamos y comentaba mi compañero Suriel, no puede navegar o acceder a enlaces en línea. Ejemplo, ¿no? Vamos a entrar a esta página que es sobre nosotros y toda la información que contiene. Yo quiero que sobre esta página me dé algún resumen de lo que viene contenido. Entonces, pues, aquí yo ya leí, pero, pues, yo quiero que el chat me dé más información, ¿no? Que me dé un resumen general. Entonces, yo aquí me regreso de este lado y como no puede navegar en línea, me va a decir lo siento, pero no tengo acceso directo a enlaces web o la capacidad de navegar por internet en tiempo real. Sin embargo, pues, proporcionalmente texto y los detalles que quieras resumir, estaré encantado de ayudarte a resumir la información contenida de ese enlace. No puede acceder, pero si me dice, pues, yo puedo copiar y pegar toda la información y que me haga el resumen. Diferencia acá en Copilot, sí se puede hacer. Ahora, vamos a continuar ya para terminar esta parte de chat GPT. Es comprender cómo funcionan las técnicas de ataque en línea, ¿no? Aquí tenemos un ataque de Mar in the Middle. Yo quiero que me dé algún contexto. Ejemplo, ¿no? Aquí lo voy a poner como tal. Escribe en un ejemplo cómo funciona el ataque de Mar in the Middle. Aquí estamos abriendo una nueva conversación, igual. Y si le damos aquí en enviar para ver qué nos trae, aquí como yo ya le pedí este de cómo funciona, aquí me menciona que es una técnica de un ataque que intercepta potencialmente altera la comunicación entre dos partes sin que ninguna de ellas lo sepan, ¿no? Pues, prácticamente es como aquí nos da un una pequeña ejemplo, ¿no? Que supongamos que Alice quiere enviar un mensaje a Bob de manera segura. Alice y Bob utilizan un sistema de cifrado para proteger su comunicación, lo que significa que cualquier mensaje enviado entre ellos está encriptado y solo puede ser descifrado por ellos dos, ya que poseen las claves de cifrado necesarias. Sin embargo, un atacante llamado Yves quiere interceptar y leer los mensajes entre Alice y Bob. Para llevar a cabo su ataque, Yves se sitúa entre Alice y Bob actuando como el hombre en el medio, que es la traducción de Mar in the Middle en español, y dice, Alice inicia la comunicación enviando su mensaje a Bob, pero en lugar de enviar el mensaje directamente a Bob, lo envía a través de la red donde Yves está interceptado todo el tráfico, ¿no? Aquí nos da como la historia completa. En la parte 2 nos dice, Yves intercepta el mensaje de Alice antes de que llegue a Bob con el mensaje que está encriptado. Yves no puede leerlo de manera, de forma actual, pero en lugar de simplemente reenviar el mensaje a Bob, Yves desencrypta el mensaje utilizando las claves de cifrado que tiene. Una vez que Yves ha interceptado el mensaje, puede leer su contenido. Ahora Yves puede optar por modificar el mensaje, añadir información falsa o simplemente observar el contenido original sin que Alice ni Bob lo sepan. Después de alterar o leer el mensaje, Yves lo vuelve a encriptar utilizando la clave de cifrado de Bob y lo envía a Bob. Como si fuera el mensaje original enviado por Alice, Bob recibe el mensaje y está encriptado con su clave. Lo hace encripto y lo lee sin darse cuenta que el mensaje ha sido interceptado y potencialmente modificado por Yves. Aquí nos dice ya como resumen. En este ejemplo, Yves ha llevado a cabo un ataque de marina middle al insertar la comunicación entre Alice y Bob y manipular sin su conocimiento. Esto puede tener consecuencias graves, especialmente si la comunicación contiene información confidencial o sensible. Es por esto que es importante utilizar medidas de seguridad adicional como el cifrado de extremo a extremo y autenticación de partes involucrados para protegerte contra este tipo de ataques. Entonces aquí nos explica una historia de cómo puede funcionar pues ya más allá como a un caso día con día. Por ejemplo, nosotros que utilizamos en la mensajería de WhatsApp, si no tenemos activo nuestro cifrado de extremo a extremo, pues esto puede suceder, al igual que ya también tenemos la opción del multifactor. Entonces aquí, pero yo quiero saber cómo puedo activar mi multifactor. Después de leer esto, pues ok, me voy. También quiero lo siguiente. Antes de esto vamos a terminar con estos. Y aquí en la siguiente, yo quiero que me describa un ejemplo de cómo funciona el ataque de negación de servicios de un sitio web. Igual lo mismo, quiero que me entrega algo parecido como el que yo acabo de leer y vamos a ver qué nos da. Perfecto. Aquí ya pues no mismo, ¿no? No sé cómo funciona, el inicio del ataque, la sobrecarga del servidor, la negación de servicio, la duración del ataque y el impacto, ¿no? Pues aquí en resumen, pues nos menciona que un ataque de negación de servicios es contra un sitio web que busca abrumar al servidor con solicitudes maliciosas para interrumpir el funcionamiento normal y hace que es inaccesible para algunos usuarios legítimos, ¿no? Entonces, pues ya aquí me está traiendo toda la información específica de cómo funcionan y yo cómo lo puedo comprender del día a día, ¿no? Otro ejemplo que vamos a ver súper rápido ya para continuar con los siguientes temas. Ejemplo, ¿no? Que me narra una historia de cómo, perdón, de forma sencilla, cómo funciona el grooming. Y aquí me está empezando a traer la información. Ok, aquí ya me está mencionando que este contenido puede violar nuestras políticas de uso. Nos hemos equivocado, por favor, indícanos. Dando el pulgar hacia abajo en la respuesta, ¿no? Ok. Igual, pues aquí nos trae una historia más de cómo funciona. La herramienta, ¿no? Esto, pues, lo podemos saltar igual referente al pulgar abajo, nada más que hay que apretar la opción correcta. Pero, pues, igual es cómo funciona. Ahora, de las siguientes prompts que tenemos de este lado, se escribe cómo puedo activar el MFA en WhatsApp, ¿no? Entonces, me regreso de este lado, que es donde yo tenía la duda. Entonces, vamos a ponerlo acá, ¿no? Y aquí nos mencionan justo que su última actualización está hasta el 2.22. Entonces, vamos a ver cómo nos dice acá. Pues, igual nos dice que, como es hasta el 2.22, pues, entonces puede variar. Pero, pues, nos dice que actualizar WhatsApp, verificar la disponibilidad de la función. Y aquí nos dice cómo deberíamos tal vez encontrarla. Y nos dice que es un código de 6 dígitos para el acceso, la confirmación de la activación. Y todo esto, ¿no? Recuerda que la disponibilidad y la ubicación de las funciones pueden variar según la región y la versión de la aplicación. Entonces, pues, igual aquí nos menciona cómo podría hacer. Pero que puede variar dependiendo justamente de lo que tenemos en la versión y todo, ¿no? Ahora, yo quiero también que me genere, o yo voy a poner aquí un Prime que me diga cómo crear el paso a paso para crear cuentas para niños en Prime, ¿no? Aquí, pues, ya me va a dar las instrucciones más claras y precisas justamente, pues, yo estoy especificando que sea únicamente para Prime y para niños, ¿no? Entonces, aquí me dice que es crear un nuevo perfil, igual acá, agregar un perfil infantil, elegir las opciones del contenido, igual lo que quiero que vean y no vean, configurar la membresía para el perfil de niño y finalizar la configuración, ¿no? Entonces, aquí como entre más específico sea, pues, mejor nos va a traer la información. Y acá ya por último, yo quiero que me describe el paso a paso de cómo sacar una captura de pantalla en un celular Moto E7 Plus con ese sistema operativo, ¿no? Entonces, aquí ya me va a decir cómo lo puedo hacer, ¿no? Los botones de captura de pantalla es el botón de encendido ubicado en la parte del lado derecho o superior, dependiendo de la posición del teléfono. Y aquí me va a mencionar cómo quedaría, ¿no? Y dónde quedaría, ¿no? Puedes acceder abriendo las aplicaciones de Fotos Galerías en tu Moto E7 Plus, ¿no? Entonces, entre yo más específico sean mis prompts que vamos desde que me traiga las mejores prácticas hasta que me traiga los paso a paso y también algunas narrativas en las cuales puedan tal vez comprender los usuarios el día a día la información, ¿no? No es lo mismo tal vez un lenguaje técnico a una persona, a una persona de alta edad, a niños, a padres, a familia, no es lo mismo. Entonces, entre mejor y orientado es el PROM, mejor nos va a traer la información. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o pueden ponerlo. Algo interesante que pudo pasar hace un momento con lo que pudimos visualizar en tanto a la historia del grooming, pues bueno, para empezar el grooming, pues ustedes sabrán que es una parte fundamental de la ciberseguridad, sobre todo en menores. Entonces, obviamente, si estos términos pueden ser ajenos, pues podemos solicitarle la información a ChatGPT. La compañera pidió justamente una historia que fuera relacionada con el grooming, que pudiera explicarle a un menor qué es el grooming, que lo pudiera comprender de manera sencilla y sobre todo que pudiera identificar de manera concisa cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, ya están viendo acá mi pantalla de este lado, ¿cierto, Lau? Sí, ya. Entonces, hay algunos elementos, por eso les decía, los filtros, las palabras o elementos que tal vez pueden ser considerados como, como este, como pues inadecuados para obtener una respuesta. Pues bueno, ahí a lo mejor plantearíamos también, esto es la verdadera, el verdadero valor de poder entrenar a la herramienta. Tal vez ahí la compañera pasó algo curioso porque mostró el mensaje en color rojo e inmediatamente pues la compañera le dio pulgar abajo y ahí estaba la opción de pues no estoy de acuerdo y no, este, esta, esta solicitud, este prom no está violentando, ¿no? Tal vez la cosa hubiera sido distinta si hubiésemos planteado el escenario completo dentro de esa solicitud. ¿Cuál es el escenario completo? Bueno, soy docente de educación primaria y mis alumnos están aprendiendo, aprendiendo sobre el grooming, ¿no? Entonces, ahí pongo, incluso puedo poner comillas, puedo colocar por ahí este, algo de, algo de, de, de contexto sobre la oración. Algo muy importante también que señalar, no hace falta que todo esté escrito con las correctas signos de puntuación, con la correcta escritura, porque pues chat que pete también ayuda a identificar las palabras y hacer como que un auto completado dentro de la solicitud. Así que, bueno, voy a dejar por ahí el stand sin acento, ¿no? Soy docente de educación primaria y mis alumnos están aprendiendo sobre el grooming y me gustaría que me ayudaras a redactar una historia de cómo prevenirlo, cómo prevenirlo, prevenir el grooming y que sea educacional. Estoy utilizando un lenguaje digerible para mis alumnos. Fíjense, como yo le estoy dando todo el contexto a ChatGPT, estoy tratando de usar palabras que puedan ayudarme y que puedan regresarme una correcta respuesta. Tal vez ahí, digo, tal vez, solo tal vez, pues podría decirme ChatGPT, ¿sabes qué? Tal vez estamos viendo que tu intención y solicitud es buena, tu prompt no está violentando las reglas, vaya, podemos darte una historia que pueda ayudarte con tus alumnos de primaria. Y como se darán cuenta, en ningún momento me salió el mensaje de que la palabra, pues estaba, de un mensaje de bloqueo porque la palabra grooming, pues está malintencionada, ¿no? A lo mejor la palabra grooming, pues dentro de ChatGPT, pues oye, ¿qué quieres aprender sobre el grooming? Primero explícanos, danos un contexto y te vamos a ayudar, ¿no? Entonces, claro, puedo ayudarte con eso. Aquí tienes una historia que puedes contarle a tus alumnos sobre cómo prevenir el grooming. Entonces, pues ya viene la historia por completo. Podemos complementar esto y esto viene también con lo que les decía anteriormente. Existen extensiones actualmente dentro de Google. En este caso encontramos aquí en la Chrome Web Store, ¿vale? Para quienes no sepan qué es esto, prácticamente es la tienda web de Google Chrome, la cual me permite ya sea comprar aplicaciones, extensiones y también encontrar aquellas que son gratuitas. Entonces, pues tenemos el TalkToChatGPT, que TalkToChat, su traducción, pues habla con ChatGPT, ¿no? La podemos instalar, la podemos quitar, la podemos gestionar desde este lado y básicamente lo que hace esta extensión, básicamente lo que hace es habilitarte una pequeña ventana en la parte superior derecha. TalkToChatGPT, que si nosotros la presionamos, podemos obtener automáticamente un micrófono embebido dentro de la herramienta para que todo lo que yo diga sea detectado y pueda ser consultado, evitando tener que escribir. Solo tienes que darle autorización a tu navegador, permitirle que utilice el micrófono de tu computadora, ¿vale? Y con esto, pues prácticamente comenzarás a consultar si presionas el botón, se habilita en la parte inferior el botón de chat y pues básicamente con esto, ¿no? Puedes comenzar a hablar, puedes comenzar a hablar con la herramienta y básicamente tu consulta se escribiría en la parte inferior, ¿vale? Entonces, hay aspectos de configuración como por ejemplo el lenguaje, como por ejemplo qué tipo de voz quieres que se embeba en el momento de la lectura, voz masculina, femenina, ¿no? Recuerden que tal vez esto para nosotros pues puede pasar desapercibido, pero en verdad para las personas que tienen alguna discapacidad como por ejemplo pérdida de la vista por completo, tienen a lo mejor pérdida de la vista temporal, un tipo de impedimento visual, pues las personas pueden utilizar esta herramienta para chatear con ChatGPT y para obtener sus respuestas. Entonces, el aspecto de que sea masculino o femenino para este tipo de personas que utilizan los dispositivos con voces embebidas, pues es muy, muy indispensable, sobre todo al momento del lector inmersivo en la pantalla, ¿ok? Pues bueno, ya hemos visto que justamente podemos plantear un escenario bien, bien intencionado. Por ahí ya se... Ya, voy a quitar esto porque por ahí se estaba escuchando. Tal vez ustedes no lo escucharon, pero por aquí se estaba escuchando, ¿no? Voy a pasarme a este lado, ¿no? Entonces, recuerden la pueden encontrar en GitHub, la pueden encontrar también en la tienda de aplicaciones Tal2Chat. Pero bueno, como les decía, ya tenemos aquí pues la forma de poder intencionar. Ya vieron cómo todo se basa en base, válgame la redundancia, a un prompt, a una correcta escritura, a una correcta lógica, lo que también pues para los alumnos puede ayudarles. No nada más es llegar y preguntarle, dime cuándo es la fecha de independencia, ¿no? Para mi tarea, ¿cuándo es la independencia de México? No, puedes preguntarle que te destaque acontecimientos importantes, que utilice un lenguaje adecuado para una tarea y que te haga lo más resumido posible y que destaque personajes esenciales. Pues todo eso dentro de un prompt, ¿ok? Bueno, vamos a continuar en un momento. Voy a pasarme de este lado con ustedes, aquí dentro del chat. Y, pues bueno, vamos a ver más adelante lo que nos comenta su compañero Luis Orozco sobre las respuestas discriminatorias, sobre los principales inconvenientes que hay dentro de estas herramientas generadoras, los GPTs. Existen también situaciones en las que el modelo no es capaz de generar los datos debido a las limitaciones inherentes que tiene el aprendizaje automático. Bueno, el aprendizaje automático. Y repito, todo dependiendo también del escenario que estemos planteando dentro del prompt. Es súper esencial eso. Vamos a dar cinco minutos de receso. Son las 12 con 4 minutos, hora centro de México. No es necesario que cuelguen la llamada. No es necesario que le den clic al botón rojo salir. No pasa nada. Dejen sus dispositivos, computadoras como están. Vamos a despejarnos, vamos a pararnos, tomar agüita, ir al sanitario. Pues bueno, cinco minutos de receso. Nos estiramos y regresamos a las 12 con 9 minutos, hora centro de México. Hora centro de México. Y en un momento regresamos. De hecho, uno debe de tener un conocimiento mínimo de lo que desea obtener. Es que eso ni siquiera es pensar en inteligencia artificial. Eso es básico en la educación. Saber qué estás buscando. Aprende a aprender. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Regresamos en cinco minutos. Gracias. 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 Pues vamos reintegrándonos. Muchísimas gracias. Vamos regresando de este pequeño receso, estos minutitos que tuvimos para estirarnos, para tomar agüita, para ir al sanitario. Bueno, son muy indispensables para que sea mayormente digerible el conocimiento que estamos adquiriendo en pantalla, sobre todo en la computadora. Recuerden tener una buena ergonomía y, pues bueno, esos aspectos fundamentales. Perfecto. Vamos reintegrándonos. En realidad, nos quedamos con esta última reflexión que les compartí a través del micrófono, que aquí, pues el aprender a aprender es un elemento muy esencial en tanto a cómo estamos adquiriendo los conocimientos. Todas y todos hemos tenido docentes, tal vez en alguna parte de nuestras carreras profesionales o educación, a través de la escuela, pues docentes que a lo mejor no tenían las mejores técnicas de enseñanza. Hay quienes nos dictaban cantidades estratosféricas de texto. Hay quienes solamente ponían diapositivas y teníamos que copiar. Y, pues en realidad, esto también puede conllevar que herramientas de inteligencia artificial generativa nos ayude a mejorar, sensibilizando esa parte y mejorando o adquiriendo estrategias a través de lo mismo que nos puede dar la herramienta. Les voy a compartir mi pantalla porque vamos a ahondar justamente un poco en ese tema. La manipulación emocional es parte fundamental también de la generación de contenidos a través de estas herramientas de GPT. Por ejemplo, el comportamiento humano puede ser manipulado por la inteligencia artificial. Podemos automatizar conversaciones, simular relaciones y creación de perfiles, también audio y video simulado. En realidad, pues hay herramientas que incluso nos permiten utilizar voces de artistas famosos para algún tipo de conversación. Esto puede ser manipulado de manera mal intencionada también. Simular conversaciones entre una persona profesionista y una que no lo es, por ejemplo. En este caso, insisto bastante en el contexto de la manipulación emocional y sobre cuál vamos. Ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Las mejores estrategias para yo como profesionista impartir una buena clase. Eso es algo bien intencionado que me podría permitir mejorar dentro de mi carrera profesional. Si soy docente, si soy alguien que capacita, pues a lo mejor dame tips para poder mejorar en tanto a cómo doy mis sesiones, mis capacitaciones, cómo puedo controlar mi nivel de voz y ese tipo de elementos que a lo mejor me pueden ayudar, ¿no? Planteando escenarios en los cuales, ah, bueno, pues mis alumnos, mis alumnas y alumnos son personas de nivel medio superior, por ejemplo, ¿no? Aquí en este caso tenemos un ejemplo del lado izquierdo en donde hay un texto o un prompt el cual dice, actúa como pedagogo y psicólogo enfocado en niñas y niños. Analiza esta situación y dime una frase para convencer a mi hijo de que recoja sus juguetes. Podemos dar el contexto. Este es el contexto. Estaba mi hijo jugando en la sala y se levantó para ir a ver la televisión. Y yo le dije, antes de ver la televisión, por favor, ayúdame a recoger tus juguetes. Se levantó y me dijo que no quería hacerlo. Insistí e hizo berrinche. Gritó que no era su obligación y que lo hiciera yo. Mi hijo tiene 8 años de edad. Estamos planteando todo el escenario. Sin embargo, ahí la estrategia en la cual yo estoy tratando de obtener la información pues es plantear el escenario en el cual, a ver, mi hijo tiene 8 años, se enojó porque le pedí que levantara sus juguetes y pues trata de comportarte como pedagogo y psicólogo para poderme dar una reflexión, ¿no? A lo mejor aquí no es necesario que nos dé la fuente de dónde está dando esta frase o dónde está dando el consejo, pero si nosotros lo leemos podemos realmente tener esta certeza de que emocionalmente podemos acercarnos y tratar de solucionar el problema. Entiendo que puede ser frustrante cuando los niños se resisten a realizar tareas como recoger sus juguetes y nos empieza a dar recomendaciones, ¿vale? Entiendo en este caso que me está dando una frase, ¿ok? Me está dando una frase la cual yo puedo dirigir a mi hijo, en este caso el escenario del niño de 8 años. Entiendo que a veces recoger los juguetes no sea lo más divertido, pero es importante aprender a cuidar nuestro espacio y colaborar en las tareas del hogar. Cuando todos ayudamos, el trabajo se hace más rápido y tenemos más tiempo para disfrutar juntos. Además, aprende a ser responsable, nos ayuda a crecer y ser independientes. ¿Podrías ayudarme, por favor, a recoger los juguetes? Entonces, bueno, el contexto social, cultural que tengamos es muy aparte, pero emocionalmente podemos también de alguna manera perfeccionar algunas cosas, obtener estrategias, ya lo decíamos hace un momento, de aprendizaje, comportamientos, ¿vale? Repito, yo lo uso en lo personal con mi profesora que es de la tercera edad y que no sabe manipular la tecnología. Bueno, ayúdame a obtener un mejor lenguaje para poderle decir a mi maestra cómo poder configurar WhatsApp a través de un dispositivo móvil, qué palabras puedo usar, qué estrategias debo seguir, incluso lístamelo en una serie de pasos. ¿Ya vieron que chat GPT y las herramientas de generación de texto van más allá de que preguntemos y nos responda? ¿Podemos realmente plantear escenarios, adquirir conocimientos e incluso de las respuestas que nos esté dando, pues tratar de abordar a más? Si ya me dio 10 pasos para mejorar la ciberseguridad en el trabajo y el octavo no me quedó claro, que es la autenticación multifactor, ah, bueno, dame un poco más de información del paso 8, continuamos con la conversación y obtenemos la información más completa, ¿ok? Con esa reflexión me quería quedar también en esa parte, sin embargo, también podemos identificar si una conversación es real o no. Vamos a andar un poquito más en estas partes, pero primero vamos a irnos ya directamente a lo que nos interesa sobre la comparación de los elementos, ¿vale? En los dos diferentes. A ver, chat GPT y Microsoft Copilot. En este momento yo me voy a ir a mi ventana de Microsoft Bing, ¿vale? Tengo un navegador Microsoft Edge y pues aquí Microsoft Bing trae su propio Copilot. Lo único que necesito, pues es una cuenta gratuita de Microsoft. ¿Cuál es una cuenta gratuita de Microsoft? Bueno, se lo podemos preguntar a chat GPT. ¿Cómo hacer una cuenta gratuita de Microsoft? ¿Ok? Un correo gratuito de Outlook, un Hotmail que todavía existe, ¿vale? Pues bueno, ahí podemos acceder. Una vez que hayamos iniciado sesión, ¿vale? Vamos a dirigirnos a la parte superior. El símbolo de Copilot es este pequeño, el Copilot tiene este pequeño logotipo de colores. Así lo vamos a identificar. Estoy señalando en la parte superior derecha, ¿vale? Esto es mi Microsoft Start. Me está dando la bienvenida. Yo puedo dar clic para abrir el Copilot. Me va a aperturar mi ventana. Pero yo ya he iniciado sesión con mi cuenta de Microsoft. Copilot se ve de esta forma, ¿ok? Se ve de la siguiente manera. Y a diferencia de chat GPT, está utilizando la versión de OpenAI versión 4. ¿Qué quiere decir eso? Que ya vamos a obtener las respuestas a través del enlace. Que en este caso puede ser una documentación. ¡Ojo! No siempre es así, dependiendo del escenario. Si estamos yéndonos hacia un contexto emocional, pues insisto, ahí tal vez no sea necesario que nos esté dando de dónde está sacando la información. Si es de un libro de Marta de Baile, por ejemplo. Aquí de este lado, pues tenemos tres diferentes tipos de conversaciones. A ver, yo ya inicié sesión con mi cuenta de Microsoft. Insisto. ¿Cuál es la cuenta de Microsoft? Una cuenta gratuita de Outlook. Me sirve perfectamente bien. Una cuenta de Hotmail. Y una vez que hayamos abierto Microsoft Bing, vamos a dirigirnos al enlace de Copilot, que pues prácticamente es ese botón de colores. Así lo vamos a ver. Copilot. Es de inteligencia artificial. Y aquí vamos a tener tres tipos de conversaciones distintas. No hace falta que te suscribas. No hace falta que pagues nada. Ya aquí podemos tener tres conversaciones creativas, equilibradas y precisas. Diferencia entre las tres es cómo vas a obtener la respuesta en base a tus necesidades. Si lo que quiero es crear una imagen, que Microsoft Copilot me lo permite, pues tendría que colocarlo en más creativo. Compórtate más creativo. Y en imaginativo. Si es más equilibrado, pues para chats informados diarios, para algo más general, para a lo mejor información que puede comportarse como un chat GPT gratuito. Algo imaginativo, pero también informativo, ¿no? Por ejemplo. Y el más preciso. A ver, yo quiero que tú me digas de dónde estás realizando esa búsqueda. Dame los enlaces al sitio web. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. Primero, debo de darle clic, evidentemente, a nuevo tema. Más preciso. En este caso, yo lo voy a colocar de esta forma. Y le voy a pedir, por favor, que me dé, vamos a suponer, un escenario en el cual, pues me están solicitando preparar una clase para mis alumnos. Bueno, pues esta clase consiste en las herramientas de Microsoft 365, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesito aplicar una certificación en Microsoft 365. Dime dónde, dime dónde puedo consultar documentación para entrenarme, ¿vale? Ahí es un prompt sencillo, conciso, pero que como es más preciso, yo necesito forzosamente que me diga de dónde está tomando la información. Lo mandamos, ¿vale? Vamos a mandar esto. Esperamos a que nos responda. Ahora Copilot me está respondiendo. Eso sí, tarda un poco más que ChatGPT. Esto es normal por la información que está recabando y demás. Y dice, puedes encontrar materiales de preparación para la certificación de Microsoft 365 en varios lugares. Aquí te dejo algunos recursos que podrían ser útiles. Me pone dos puntos de aparte y me está colocando en viñetas la información de la respuesta, ¿no? De lo que estoy esperando obtener. En este caso, Microsoft Learn ofrece una variedad de materiales, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones y demás. Aquí, si ustedes se fijan y prestan un poquito de atención al subrayado, ¿vale? Me está dando igual números como lo hace Wikipedia, por ejemplo. Aquí hay un número uno y número dos. Me sigue generando la respuesta. En cualquier momento yo la puedo detener dando clic en dejar de responder, que por cierto, ChatGPT también lo tiene. Es este pequeño stop que aparece en la parte inferior. Bueno, en este caso Microsoft Copilot lo tiene como botón central, ¿no? Y me está diciendo, oye, bueno, ahí en lo subrayado es la respuesta que yo quiero leer, la respuesta concisa. Pero me está dando el enlace directo a la documentación oficial de donde se está tomando la respuesta. En este caso, Microsoft Learn, el examen MS-900, el examen MS-900 con sus materiales de aprendizaje y también cursos a través de certificaciones para Dynamics, que es un CRM de Microsoft 365. Bueno, yo puedo, en verdad, a ver, quiero comprobar que lo que tú me estás diciendo es real, ¿vale? Ok, vámonos a darle clic a este enlace, a esa respuesta. Y me está mandando directamente a Cursera. Bueno, Cursera C, de antemano, que es una plataforma de cursos, ¿no? Certificada por parte de Google, por parte de Microsoft, entre otras empresas más reconocidas, ¿no? Que te prepara, te prepara, esto es de paga y te permite capacitarte, por ejemplo, aquí en este caso de Power BI, ¿no? Que es una herramienta de Business Intelligence. Bueno, pues yo quiero, por ejemplo, prepararme para un examen en específico. Es el MS-900, es un examen de certificación de Microsoft. Ah, bueno, pues aquí está la guía de estudio. Vamos a darle clic y esto me va a mandar directamente a la guía de estudio con toda la documentación necesaria para capacitarme. Entonces, como te darás cuenta, los enlaces de donde está obteniendo la respuesta están incrustados dentro de la misma. Y nosotros podemos darle clic. No obstante, también en la parte inferior, si prestamos atención, nos dice más información de dónde se está obteniendo Learn, de Microsoft y también de las páginas oficiales de Microsoft para los cursos. Algo que a lo mejor yo no sabía que podía buscar en Internet. Pues aquí ya me lo está dando concretamente, ¿no? De dónde se está tomando la respuesta. Por ejemplo, aquí vamos a obtener algo más preciso de dónde se está obteniendo la respuesta que me dé también los enlaces. Necesito saber quiénes fueron los ganadores de los Oscar, de los premios Oscar a la Academia, ¿no? Premios Oscar a la Academia 2024, ¿no? Porque aquí sí no tenemos limitantes. Esa es la otra parte. Está entrenado en tiempo real. Entonces, vamos a ver si me puede dar la respuesta. Vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? Necesito saber quiénes fueron los ganadores de los premios Oscar a la Academia 2024. Se está pensando por ahí Microsoft Copilot. Y tal vez algo que no me pudo haber dado ChatGPT, pues ya me lo está dando Microsoft Pink en Copilot, ¿vale? Mejor película, Oppenheimer. ¿De dónde estás obteniendo esto? Me está dando el sitio oficial que es de la BBC.com. Y puedo darle clic directamente al enlace, ¿no? Mejor dirección, Christopher Nolan, mejor actriz protagonista. Oye, ¿y cómo estoy seguro que realmente lo que me está dando Microsoft Copilot, pues es real, ¿no? Bueno, pues para empezar, estamos utilizando un enlace directo a un sitio web oficial que es de la BBC en este caso, ¿no? Muy rara vez vamos a ver blogs personales, revistas independientes con respuestas, pues a lo mejor más ambiguas, ¿no? Realmente Copilot, Microsoft, van a tomar la información de fuentes pidedignas. Y esto por el contexto de lo que decían hace un momento en el comentario, ¿no? Pues es que incluso Copilot se llega a equivocar. En lo personal, yo, hablando desde mi punto de vista, y no he planteado tal vez los escenarios que ustedes han planteado, en lo personal, nunca me ha dado un sitio web desconocido, ajeno, ¿vale? Yo sé que esto me lo está dando desde la BBC, vi el programa, y en efecto, todo lo que me está diciendo en este momento es real. Robert Downey Jr., por acá está Porfinks como mejor actriz, Emma Stone, todo lo que me está diciendo yo lo sé. Y es real y lo puedo comparar. Ahora, si yo me llevo este mismo cuestionamiento, me lo llevo a ChatGPT, es tal cual, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Vamos a ver ChatGPT, ¿qué me dice? Bueno, ChatGPT en su versión gratuita, me dice, lo siento, pero mi capacidad para proporcionar información en tiempo real está limitada, y mi entrenamiento se detiene en enero del 2022, por lo que no tengo acceso a información. Bueno, pues si no es del año 2024, por favor, dime cuáles son los ganadores de los Oscars a la Academia en el año 2021. Se supone que estás entrenado hacia el año 2022, y aquí ya me está dando la respuesta, ¿vale? Mejor película, Normandland, ahí está, ¿no? Entonces, algo que puede diferenciar, y es un algo grande que puede diferenciar a Microsoft Bing, pues ahí lo tienen, ¿no? Ya nos está dando las fuentes, nos está dando el enlace, sitio web de la BBC, que si yo le doy click, me va a mandar al sitio web de la BBC News, que es un sitio, pues, fidedigno, oficial, qué tipo de notas haya, si son, si es una broma, pues no sé, pero de antemano sé que la BBC, pues es una fuente fidedigna. A lo mejor no me voy a encontrar ahí el periódico del informal, ¿vale? Dependiendo también del escenario y el contexto, pues bueno, este es un sitio fidedigno, ¿no? Pasa lo mismo, en este caso voy a dejar, ya, bueno, ya terminó, pero por ejemplo, me da otras fuentes y quiero más información. Sin embargo, hay que prestar mucha atención a lo último, ¿no? Me está dando incluso la página oficial de Bing, Vida y Estilo, en Expansión.mx, que también es una revista digital, Ejecentral.com, pues veo que son sitios realmente que tienen un certificado de seguridad, que están constantemente publicando noticias y demás cosas, ¿no? Si yo aplico un nuevo tema, pues me doy cuenta que más preciso siempre me va a ayudar a obtener la información enlazada al contexto y, pues, a lo que necesito saber, ¿no? Vamos a irnos a más creativo, vamos a ver, estuvieron de moda bastante estas imágenes, en las cuales, pues, eran pósters de Disney y Pixar, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que puedo yo generar una imagen? Bueno, para empezar, debes de plantear tu escenario y cómo quieres la imagen. Si no sabes qué es lo que necesitas, yo te recomiendo que hagas un análisis de requerimientos de lo que realmente buscas y, pues, también incluso lo pongas o lo antepongas con ChatGPT y Microsoft Copilot, ¿no? ¿Por qué no? Oye, ¿me ayudas a entender qué necesito? Ah, bueno, pues, este es el escenario. Incluso podrá sonar, este, un poco redundante, pero el hecho de que tú redactes tus necesidades te hace orientarte hacia el camino y terminas entendiendo tú mismo en el prompt, terminas entendiendo qué necesitas, porque le estás hablando a la herramienta, interpretándote a ti mismo tus necesidades. En este caso, me tengo que mover a la categoría más creativa y le puedo preguntar ahí, oye, o más bien le puedo ordenar, esto ya directamente es una orden, si es un prompt, pero ya más imperativo, le puedo decir, ¿me puedes ayudar? O necesito, necesito un póster al estilo Disney y Pixar, que muestre, o más bien con el título, vamos a decirle primero el título, con el título, ciberseguridad o cyber security, vamos a ponerle en inglés para que se vea, cyber, cyber security, ¿no? Por ejemplo, que muestre a un grupo de alumnos, a un grupo de jóvenes, en un laboratorio de cómputo. Vamos a ver, podría yo darle más detalles, si quiero que los jóvenes tengan uniforme escolar, si quiero que tengan a lo mejor que sean hombres y mujeres, si quiero que estén en un laboratorio en frente de computadoras de la marca Mac, qué sé yo, puedo darle más detalles, no quiero adentrarme mucho a escribir algo más extenso, pero recuerden siempre dar en sus necesidades, ¿no? Entonces, yo puedo mandar esto, ¿vale? Ojo, esto también tiene ciertos filtros y límites, no puedes extenderte a palabras altisonantes, no puedes extenderte a pedirle cosas que tengan que ver con ciberataques y este tipo de cosas, porque se va a bloquear automáticamente, no te va a generar nada, no es que se bloquee, no te va a generar absolutamente nada. Cuando yo veo este reloj de arena de colores con este pincelito, a veces puedo ver una computadorcita como en 3D plastificada, en ese preciso momento la imagen se está generando y simple y sencillamente debo de darle el tiempo a que termine de generarla, ¿vale? Antes de eso, pues también voy a tener la posibilidad de visualizar si quiero agregar elementos de ciberseguridad, ¿no? Pero pues bueno, ahí lo tenemos, ya tenemos nuestras cuatro propuestas de póster. La pregunta de ayer, oye, ¿cómo me doy cuenta que una imagen es de inteligencia artificial? En realidad, ahí podemos ahondar entre, a ver, pues para empezar, si yo veo esto, a simple vista, cybersecurity está mal escrito, ¿ok? Sin embargo, me doy cuenta que son jóvenes en un laboratorio de cómputo. Vamos a ver la siguiente imagen. Son jóvenes que están en un laboratorio de cómputo, pero cybersecurity está mal escrito, ¿ok? Y la inteligencia artificial, nosotros no podemos corregir esto. Es un entrenamiento, recuerden que sigue siendo un entrenamiento. Está inspirándose en los pósters de Disney y Pixar, nos está dando lo que necesitamos, pero hay elementos como los textos que están mal, ¿no? Que realmente no está bien escrito. Cybersecurity sigue estando mal y podrá verse muy bonito y todo, pero en estos pequeños elementos, pues me doy cuenta que realmente está mal escrito. Ahora, estuvieron saliendo pósters en redes sociales de películas que nunca existieron y nunca se estaban grabando y, de verdad, vi una cantidad tremenda de personas compartiendo los pósters pensando que esto era real y que sí iba a venir la segunda parte de... Bueno, ahorita sí ya va a venir, ¿no? Pero la segunda parte de la película de Beetlejuice, ¿no? Entonces, la desinformación en base a este tipo de elementos también puede ser un problema bastante notable. Puedo yo fácilmente crear una imagen de Disney y Pixar, de una película que nunca ha existido o que no va a existir y decir que lo va a hacer Disney y, de verdad, mucha gente se lo puede creer. Y, pues, me doy cuenta ya prestando atención que el título Disney está mal escrito, que el texto está sobrepuesto, está mal escrito y es ahí donde nos damos cuenta que la imagen no es real, ¿vale? Y yo vi muchísimas personas compartiendo pósters de películas no oficiales. Esto también puede conllevar un problema. No obstante, pues, como nos podemos dar cuenta en este momento, pues, la herramienta vaya que genera los elementos. Se ven bonitos. Hay un efecto realmente muy parecido a las películas de Disney y Pixar. Pixar está con Z, de hecho, ahí parece que dice pizza. Pero, pues, son pequeñas cosas que podemos realmente no dejar de largo, ¿no? Y, pues, bueno, como se darán cuenta, esto se puede hacer con Copilot. La verdad, para mí Copilot ahorita es mi mano derecha. En el día a día yo lo puedo complementar con ChatGPT. ChatGPT responde de manera más rápida, pero, pues, no puedo enlazar, no puedo crear imágenes, ¿vale? Ustedes vaya que lo pueden hacer con ayuda de esta herramienta. Y también, pues, si quieren crear sus propias imágenes, si quieren, por ejemplo, crear, ayúdame a crear, ayúdame a crear un logotipo, ¿no? O una imagen, una imagen de un dragón, dragón de color rojo con una computadora, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero una imagen de un dragón de color rojo con una computadora? Ah, pues, porque resulta que en mi instituto la mascota es un dragón rojo y yo soy el maestro de tecnologías. Y, pues, como son niños de primaria, pues, quiero llamar su atención en mis clases con este dragón rojo con una computadora porque soy docente de tecnologías, ¿no? Entonces, el contexto, el escenario para ustedes siempre va a ser el adecuado. Podemos rebuscar muchísimas cosas. Oye, ¿por qué un dragón rojo y no un dragón rojo de caricatura o un dragón verde? Bueno, pues, en realidad, pues, va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor yo ahí le pude haber dicho que en lugar de imágenes 3D, pues, que me diera, por favor, una caricatura, ¿no? Ahí le puedo colocar en el prompt. Pero, pues, bueno, en base al escenario, me voy a regresar de este lado con ustedes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con sus preguntas? Nos preguntan, ¿se le puede enviar imágenes, ejemplo, de cómo quieres un diseño? Puedes plantear el ejemplo en el prompt, pero no le puedes cargar imágenes al contenido. Que, por cierto, por cierto, qué bueno que hacen esa pregunta. ¿Recuerdan el ejemplo que mi compañera Laura les estaba dando, por ejemplo, con el sitio en internet? Y que ChatGPT le estaba diciendo, pues, que no podía conectarse a internet para decirme de qué trata. Pues, bueno, aquí en Copilot sí lo podemos hacer. Yo puedo ir al sitio de red por la ciberseguridad, ¿vale? Puede ser un PDF incluso que esté incrustado en el sitio web. Puede ser un libro, puede ser la constitución mexicana. Puede ser este, el sitio del gobierno. Y yo puedo copiar de este lado el enlace. Me voy directamente a mi Microsoft Copilot y decirle, me puedes explicar, me puedes explicar de manera breve y concisa de qué trata este sitio web, ¿no? Por ejemplo, y pego la liga de el sitio de red por la ciberseguridad, ¿no? Lo mando. Pues, ChatGPT ya me hubiera dicho, oye, no puedo hacer esto, no puedo conectar. Para aquí Copilot ya está trabajando. Ya por ahí está pensando. Está, evidentemente, va a tomarse su tiempo. Y me dice, ya me le responde, el sitio web red por la ciberseguridad es una plataforma que busca contribuir al fortalecimiento y a la cultura de la seguridad en el ciberespacio en México. ¡Guau! Ya estoy obteniendo el enlace directo. Ya me está diciendo de qué trata. Incluso como resumen me lo está explicando. Lo cual, si yo tengo que explicar a una clase, pues, bueno, me puedo tomar y puedo, a través de un prompt, hacer esto, ¿no? Está bastante interesante. Algo que, pues, ChatGPT no lo va a hacer, ¿no? Por la versión de la API gratuita, que ustedes quieran, ¿no? Este, pues, bueno, no podemos cargarle contenido tal cual. No puedo cargar el documento, no puedo cargar la imagen respondiendo a la pregunta del compañero, que no sé, bueno, me aparece como usuario desconocido. No lo puedo cargar. Sin embargo, le puedo decir, a través del prompt, cómo quiero mi diseño. Eso sí es posible. Es posible usar herramientas de inteligencia artificial para detectar fake news generadas por las mismas herramientas. Recuerden que el contenido no se puede contraponer si es real o no, porque es relativo eso. Sin embargo, podemos identificar a través de herramientas, por supuesto, si algo es falso o no. Vamos a suponer, si una conversación es falsa, por favor, cuéntame un chiste, ¿no? Por ejemplo, cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Aquí le voy a pedir que me cuente un chiste. De hecho, es la versión 4. Vamos a ver si no me lo humaniza. Pero, a ver, me voy a pasar de este lado. Cuéntame un chiste. Lo voy a poner en el modo más creativo. Cuéntame un chiste blanco. Vamos a ponerle. Cuéntame un chiste. Chiste blanco. Vamos a ponerle. Entonces, ahí nosotros vamos a obtener, si un texto, un fragmento. Vale. Qué bueno que me hacen esas preguntas, porque vamos a pasar a eso en este momento. ¿Qué le dijo un jardín a otro? Pues, bueno, aquí está el chiste. ¿Vale? Vamos a ponerlo de este lado. A lo mejor es muy poco texto. No lo vamos a poder identificar de manera rápida. Pero, si nosotros nos vamos a herramientas, que igual se las vamos a poder compartir a través de la presentación. En un momento, nada más. Hago un poquito de espacio. Hay una ventana aquí en la herramienta de Microsoft Teams que cuando comparto pantalla, me estorba para moverme de pestaña. Por eso tengo que hacer lo siguiente. Pero, la herramienta que nos ayuda a identificar, o herramientas que nos ayuda a identificar, por ejemplo, si una imagen es de inteligencia artificial, para quienes preguntaban. Más allá de lo que podemos ver, existen herramientas como Healing Face, que tal vez puede ser inteligencia artificial. Me ayuda a detectar imágenes. Otras más, por ejemplo, como generador de texto de inteligencia artificial, ¿no? Es más, vamos a hacerlo con ChatGPT. Más bien, lo voy a hacer de la siguiente forma. Dame un resumen. Dame un resumen breve de la independencia de México, por ejemplo. Entonces, ahí, pues esto bien lo puedo pegar o lo puedo mandar a imprimir sin comprobar la fuente y puede ser una monografía, ¿no? Entonces, este texto, ¿vale? Pues yo lo quiero llevar, por ejemplo, a una herramienta como la que tenemos en pantalla, que es iTextDetector. El sitio web oficial es istai.com. Para quienes decían, esto no me puede generar problemas al momento de navegar, asegúrense reglas fundamentales de un sitio web seguro, HTTPS, ¿correcto? Eso hoy en día, pues tal vez no sea garantía del 100%. Identificar los anuncios. Eso sí, esto puede estar lleno de anuncios. Solo procuren no darle clic a los anuncios que están embebidos. Y, por ejemplo, esta herramienta de iTextDetector me permite, esto solo lo vamos a compartir, no se preocupen, pues me permite pegar el texto y esto me genera un análisis, me está generando un análisis para identificar si el texto que estoy usando realmente proviene de una fuente de inteligencia artificial. Oye, la herramienta, ¿cómo lo sabe? En la coherencia de las palabras, muy probablemente, no sé si se han percatado, pero a mí en la personal chat, que me ha dado faltas de ortografía también. Pues bueno, aquí nos está diciendo que es 100% humano y que un 2% es generado por inteligencia artificial. Muy probablemente sea porque, pues, la herramienta no me dio mayor información y es un texto breve, ¿no? Si ustedes quieren poner en juicio sus textos, lo pueden pegar de este lado en este generador de, en este generador de, de respuestas ante los fragmentos de texto de inteligencia artificial, ¿vale? Y también, pues, evidentemente, si esto lo podemos hacer con el texto, pues, con la imagen también, ¿no? En otra plataforma, por ejemplo, HuginFace les decía, tal vez es inteligencia artificial o no, pues pueden soltar su imagen. Digo, yo ahorita voy a buscar una imagen que tenga de este lado, hice por ahí algunas imágenes para, para mi familia. Por ejemplo, puedo cargarle a esta imagen, ¿no? Le puedo dar en enviar, ¿vale? Ahí está mi hermana con su mascota, con su parrito. Le puedo dar en enviar y esto va a cargar, va a tardarse un poquito más porque evidentemente tiene que analizar patrones y demás. Pero, pues, es obvio, ¿no? Me está diciendo que es 87% de inteligencia artificial. También, si somos precisos, la imagen tiene textos de Disney y Pixar también, pero, pues, están mal escritos. Hay un 13% de que esto sea humano, pero en realidad es inteligencia artificial. Y esto también me permite analizar las imágenes. Ahora, pues, es evidente. Para nosotros es evidente y no ponerlo a juicio porque, pues, esto no es, no es real. Sin embargo, para aquellos que tengan más dudas, cuando se genera una imagen, por ejemplo, en crayon.ai o .com, pues, es una plataforma que te permite crear imágenes en inteligencia artificial que están más humanizadas. Vamos a poner a child playing in a park, ¿no? Por ejemplo, in a park. O sea, aquí quiero que me genere una imagen, ¿no? Esto lo estoy pidiendo en inglés. Pero, pues, vamos a verlo. Vamos a abrir esta imagen. A ver, esto está más humanizado. A simple vista veo rasgos físicos que me permiten identificar si es o no inteligencia artificial. Pero está más humanizado que una imagen de Disney y Pixar. Puede llegar a ser hasta creepy un poco, ¿no? Voy a cerrar esto. A ver, otra imagen. Ahí me doy cuenta que también es una imagen generada por inteligencia artificial, ¿vale? Está más humanizada, por supuesto. Pero, pues, yo me doy cuenta a simple vista, ¿no? Tal vez no es una imagen de Disney y Pixar, pero está más humanizada. Esta también, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo guardar la imagen. ¿Vale? Puedo guardar la imagen. ¿Qué plataforma estoy usando? Es una plataforma gratuita que se llama crayon.com, que no te requiere ningún tipo de registro, ¿vale? No requiere ningún tipo de registro. A ver, por aquí este... Creo que me la descargó... Creo que me la descargó... Me la descargó en formato web. Vamos a ver si podemos consultarlo en formato web. Me parece que solamente tiene que ser JPG y PNG. Vamos a ver si se puede. Ahí está. Si me la detectó, la enviamos. Y, pues, esto sí se puede poner en tela de juicio. A ver, si se lo preguntan a... Y no es por ser despectivo, pero si se lo preguntan a esta imagen, se la enseñan, por ejemplo, a, no sé, a mi mamá, que tiene 71 años. O sea, ella va a decir, ¡ay, qué bonita niña! Pero no va a poder ver realmente lo humanizado, ¿no? No va a poder ver realmente, perdón, los pequeños elementos que pueden salir ahí, como la cara y ese tipo de cosas. Por ejemplo, la herramienta tiene un error, un margen de error de casi el 60%, ¿no? Nos está diciendo que 89 es humano y 11% solamente es artificial, lo cual no es cierto. Nosotros, como personas, pues, lo podemos identificar a simple vista, pero, pues, la herramienta no, ¿ok? Entonces, a ver, pues, es cuestión de ir indagando, de ir proyectando las cosas, ¿no? Otro elemento muy esencial de estos conceptos, pues, es que, a ver, momento. Ahí, pues, claramente, esto puede llegar a manos de cualquier persona en la parte del mundo que tenga acceso a un dispositivo conectado a internet, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, también puede estar malintencionado. A ver, esta es una nota que Oscar Ortega, quien es el director de Red por la Ciberseguridad, nos ha compartido, pues, una nota, la cual dice lo siguiente. Utilizando la herramienta que utilizamos nosotros de Crayon.ai, pues, podemos realmente generar el contenido de niños jugando en albercas, ¿no? La nota o la noticia es, pues, que realmente los pedófilos están utilizando inteligencia artificial para generar contenido sexual, ¿vale? Lo que para nosotros podría ser, por ejemplo, un niño jugando en una alberca, para una persona malintencionada, pues, puede ser completamente diferente. Juicios, regulaciones, conceptos éticos, riesgos. Nosotros, evidentemente, debemos de saber que estos riesgos existen. Por supuesto que existen. Claro que debemos de saberlo. Cómo se regula y cómo se controla el contenido en el mundo de la internet es muy distinto. Pero la concientización en el día a día, hacia los más chicos, también hacia jóvenes, pues, es parte de un buen progreso en la ciberseguridad, ¿vale? Entonces, es algo que quiero compartirles. Si ustedes se fijan, brincamos de una herramienta hacia algo real, ¿no? Algo que está pasando. Bueno, disculpen ahí los subtítulos. Prácticamente ahí este PowerPoint te permite ya habilitar subtítulos, ¿no? Pero bueno, ahí lo tienen. Voy a pasarme a este lado con sus preguntas. Vamos a ver de este lado. No voy a alcanzar a leer todos, pero por ahí vamos, ¿no? ¿Qué alternativas de open source recomiendan para los LLM de OpenAI? Ya que mis 5 dólares de crédito de OpenAI casi terminan. Ya por ahí alguien lo compró. Lenguaje natural. Bueno, ahí tal vez no es este la... No estuvimos viendo los LLM de lenguaje natural, pero podemos compartir tu información a través del contenido de las diapositivas que también les vamos a compartir con ustedes. Podemos ahí encontrar algo adecuado para ustedes. Si alguien tiene alguna recomendación para el compañero. Incluso, vamos, tu pregunta puede entrar directamente a Copilot, ¿no? Este, a ver, alternativas open source para los LLM de OpenAI. Vamos a ver. Nada más es por la mera práctica aquí con el compañero, ¿no? Y para que sepan que aprendemos de esta forma también, ¿no? Entonces, a ver, yo copié su pregunta. Más preciso. Algo realmente fidedigno. Que me muestre por ahí algo, ¿no? Entonces, ahí alternativas open source recomendadas de OpenAI. Aquí dice, existen varias alternativas de código abierto a los modelos de lenguaje grande, ¿no? Aquí te menciono algunos. Mistral 7B. A lo mejor ahí le podemos haber puesto gratuito, ¿no? Porque Mistral 7B es de paga. Tiene también, entonces, la base gratuita, pero es de paga igual. Ya Llama 2. Esta no la conozco. Falcon. He escuchado hablar también de Falcon. Bueno, ahí están las alternativas. Yo les recomiendo. Son los sitios, y también están los enlaces directos, ¿no? NeoX también puede ser una buena alternativa. Eso sí, el GPT-J también, ¿vale? Estos modelos de código abierto ofrecen varias ventajas como mayor transparencia y control. El hecho de que sea de código abierto, a ver, ojo, no significa que sea gratuito al 100%. Hay que prestar atención ahí en esos elementos, ¿vale? Vamos a ver qué más tenemos de este lado. Es tan popular los chats de inteligencia artificial. Se ha monetizado para canales de YouTube, ¿no? Las versiones para tareas específicas, como todos los avances de la tecnología, son a favor de los seres humanos. Y hay personas malintensiadas que las usan para la suplantación de identidad de las celebridades. Por ejemplo, últimamente se ha utilizado para crear spam. A ver, ¿qué pasó con las imágenes del Papa Francisco? ¿Se acuerdan? Cuando el Papa Francisco salía con una chamarra blanca, completamente grande, cadenas y esclavas. O sea, podrían jurar todas y todos que esas imágenes eran reales. Plataformas de paga de inteligencia artificial, claro. La misma OpenAI ha creado, de hecho esto lo podemos ver como nota, no lo tenía contemplado, pero lo podemos ver como nota, ¿no? En Google, lo nuevo de OpenAI, Ideo, New, por ejemplo, vamos a ver qué hay de nuevo. Zora, es la plataforma, se me estaba yendo el nombre. Zora, ya con Zora. O sea, ¿han visto los fragmentos que se crean con Zora? Son hiperrealistas, o sea, es increíble lo que se hace. Ahí sí es difícil de percatar. Y evidentemente la tecnología avanza sobre la tecnología. Si hoy en día es difícil para una plataforma identificarse una imagen, es decir, eso no, inteligencia artificial, pues se tienen que ir mejorando las cosas en el camino, ¿no? Esperaba ver algo así como un video que les quería mostrar, pero bueno. No me termina de cargar la plataforma, probablemente sea por el internet. Vean, o sea, increíble, de verdad. Ese tipo de cosas, increíble, ¿no? Entonces imagínense todo el grado potencial que se requiere, no nada más del lado de la inteligencia artificial que va a trabajar para hacerte esto, ¿no? Un video super hiperrealista. El grado potencial de los escritores para, por ejemplo, generar una película a través de Zora y crear prompts, historias, y cómo tiene que verse, a ver, estos son aviones de papel volando sobre un parque. Necesito aviones de papel de colores azul, rosa y amarillo que vuelen sobre el parque o sobre los árboles, ¿no? Y esto nada más con un breve texto, imagínense, ¿no? Sobre un día soleado, empezar a meter descripciones sobre los prompts. Siempre hay que ser muy transparentes cuando enseñemos este tipo de temas. Hay que ser lo más transparentes posibles. Vean el hiperrealismo de las cosas en Zora, ¿no? La verdad, yo quedé, en verdad, súper encantado con lo nuevo que trae OpenAI en Zora, ¿no? Que ya incluso esto es como que la... Bueno, si presta atención a las personas de atrás, no tienen cara, ¿no? Pero, o sea, fíjense, ¿cómo identificar que esto es falso, no? O sea, la verdad, imposible. Porque, este, digo, hay una reeducación constante sobre estos temas. Esto era la pelea, básicamente, de los directores de Hollywood, ¿no? Que, pues, como rayos iban a poder superar algo así. Los actores iban a quedar sin papeles, por eso fueron las huelgas y este tipo de cosas. Y regresamos a un círculo en el cual, pues, también un juicio ético, ¿no? Completamente aceptable. Pues, bueno, vamos a pasarnos ahora para... Quiero ahondar un poquito a la pregunta anterior. A ver, ¿cómo puedo yo decirle al generador de imágenes? Pues, básicamente, darle yo, a lo mejor, algún ejemplo de más, ¿no? Yo les decía, pues, en el contexto de la imagen, pues, puedes poner un escenario en el cual la imagen tiene que ser con ciertas características. Microsoft Designer es una herramienta que pasa a fortalecer bastante a los creadores de contenidos, post, creadores de contenidos de Instagram, marketing digital. Microsoft Designer es una herramienta tentativa para sustitución de Canva en su versión profesional, que trabaja con herramienta de inteligencia artificial. Ahorita la plataforma está en inglés, todavía no hay una versión en España y Latinoamérica. En la cual tú puedes generar también imágenes en inteligencia artificial, pero le puedes decir si necesitas un post de Instagram, un post de Facebook. Por ejemplo, yo aquí ya tenía preparado en inglés un post de Instagram, ¿no? Imagínense que yo voy a utilizar la herramienta. A ver, esto es gratuito. No se requiere, como tal, un pago. Se requiere un registro. Con la misma cuenta de Microsoft que utilizaste para... O Pilot, puedes crear tus diseños también en Microsoft Designer. Entonces, yo le puedo pedir aquí un post de Instagram. Esto se lo estoy escribiendo en inglés. Repito, la plataforma funciona en inglés. Un post de Instagram que muestra estudiantes aprendiendo sobre ciberseguridad. Vamos a ver qué nos está dando, ¿no? Para empezar, el hecho de que yo le diga un post de Instagram me va a dar las medidas exactas del post para ser publicado en Instagram. De la imagen que voy a subir, ¿no? Ahí la herramienta de Microsoft Designer empieza a trabajar. Y a ver, lo que diferencia esto de Canva es que tú puedes cargar tus propios contenidos en base a lo que tú hayas solicitado y poder editar la imagen. En serio, vamos a suponer. Aquí yo le puedo dar clic a esta primera imagen, ¿no? Y yo le puedo decir que, por favor, me permita crear un diseño en base utilizando esta imagen. Porque quiero también subir mi propio contenido visual. Quiero subir, por ejemplo, mis propias imágenes. Aquí yo puedo agregar medios. Aquí está la opción de Admiria, ¿vale? Para agregar esta imagen, para agregar logotipos, para agregar algo desde mi computadora, ¿no? Para quienes estaban preguntando. Yo quiero dar la imagen. Quiero que me ayude a crear algo con esta imagen. Por ejemplo, aquí ya tengo la imagen, por ejemplo, de fondo. Pero, pues, me falta el logotipo, ¿no? Entonces, desde mi computadora podría yo cargar el logotipo que me va a servir, pues, para ese contenido. Entonces, voy a cargar esta imagen de Facebook, por ejemplo. Bueno, tendría que ser de Instagram, ¿no? Vamos a hacerlo con Instagram. Ok. No, me saqué. Un momento. Perfecto. Entonces, desde mi dispositivo podría yo decirle, a ver, cárgame algo desde mi computadora. Perfecto. Y con estos contenidos, uno lo cree con inteligencia artificial. El otro yo te lo di. Por favor, genérame algo. Todo se va sobre una cajita. Empieza por ahí a hacerse un caldo de cultivo. Y ahí tenemos ya diseños que, pues, a lo mejor pueden ser aptos a mis necesidades. Pueden haber videos. Pueden haber otras cosas que me pueden servir, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, que tú vas a seleccionar cuál quieres y así como existe Canva para poder trabajar las ediciones de diseños, pues, también lo puedes trabajar customizando lo que te recomienda la herramienta, ¿no? Arrastrar texto, agregar tu propio texto, cambiar de colores, agregar adhesivos, todo, pues, a través de la herramienta de Microsoft Design, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Si ya te familiarizas con Canva, esto no va a ser distinto. Como te verás, incluso la misma interfaz gráfica es muy similar, ¿no? Entonces, ahí con los elementos, pues, puede haber creado un diseño. A lo mejor le quiero cambiar el fondo. No me gusta el color verde, le puedo poner un azulito. Pues, ahí va un poquito más, ¿no? Y poder, pues, trabajar con mis propios diseños, volver a cargar imágenes, explorar más plantillas, porque esta no me terminó de convencer. Pero, pues, bueno, ya trabajo con mi contenido y, claro, el generado a través de inteligencia artificial, ¿no? Que es este de acá. Niños, más bien estudiantes, aprendiendo ciberseguridad. Esto está bastante padre. Yo creo que la voy a conservar. Una vez que hayamos terminado nuestro diseño, pues, a descarga, ¿no? Ahí está. Sin necesidad de tenernos que suscribir a un pago, podemos obtener una URL o descargarla a nuestra computadora, ¿vale? Una opción bastante alternativa en tanto al diseño de contenidos. Perfecto. Pues, hemos llegado a la recta final. Hemos llegado a la recta final ya de esta segunda sesión, este segundo módulo. Recuerden que vamos a compartir todo este contenido valioso para ustedes. Y, pues, ha llegado el momento de pasar asistencia. A ver, no sé si está aquí Kimberly Gustas. Todavía no pasamos asistencia, Kim. Pero voy a darte el micrófono para que puedas cerrar con las chicas y los chicos. Por favor. Gracias, Uriel. Laura, excelente sesión. Sin duda alguna, el tema de la tecnología ha sido un par de aguas en nuestra sociedad. Y hablando de la inteligencia artificial, digo, ha acelerado el tema de nuestra transformación digital, tanto personal como laboral. Hace un momento decía, Uriel, Microsoft Designer, sin duda alguna, vino a reemplazar o a mejorar las herramientas de tecnología que hoy ya teníamos. Mientras él hacía su diseño, decía, híjole, con toda esta información, hasta invitaciones podemos hacer, cosas que nos ayudan en nuestro día a día. A nombre de la Asociación de Internet MX y la Red por la Ciberseguridad, les agradecemos el espacio y el tiempo que se han tomado para culminar este curso. Y sobre todo recordarles que la asistencia del día de ayer sigue habilitada el día de hoy, cierra hoy a las 11.59 de la noche. Y la asistencia del día de hoy cierra hasta el domingo, de igual manera, a las 11.59. Así que córrele a tomar asistencia, que no se les pase de fin de semana la asistencia del día de hoy. Y de igual manera, tanto las grabaciones como los enlaces de asistencia, se los estamos haciendo llegar a través del correo electrónico. Y de la mano con Yolo Xochitl, que es quien nos ha estado ayudando a poder coordinar con ustedes, con CIPIN y Guardia Nacional, todas estas comunicaciones internas con ustedes. No me quiero despedir sin antes recordarle que la Red por la Ciberseguridad está abierta a todos ustedes como usuarios. Y tenemos hoy, hoy estamos estrenando nuestro Centro de Atención de Derechos Digitales. Este es un centro que está abierto a todo público. Si ustedes tienen un tema de ciberseguridad, como por ejemplo, oye, filtraron mis fotografías sin redes sociales, por ahí me clonaron mis tarjetas de crédito, ¿qué puedo hacer? Bueno, a través de nuestro sitio web www.redporlaciberseguridad.org, ustedes van a poder encontrar nuestro Centro de Atención de Derechos Digitales y nos podrán contactar a través de este medio y nosotros les damos asesoría completamente gratis. De igual manera, tenemos nuestra Academia de Aprendizaje, el cual también lo van a poder encontrar en nuestro sitio web. Esta es una plataforma. Podrán contactar de manera gratuita, por ahí podemos ver que tenemos, de igual manera, el tema de la introducción a la inteligencia artificial, lo pueden tomar. Tenemos también nuestro curso de ciberseguridad en el trabajo. Este aborda temas desde cómo poder descubrir cuando un correo es fraudulento, cuando alguien se está haciendo pasar por un compañero y le roba el dominio y luego por ahí nos empieza a escribir, o cómo podemos inclusive poder descifrar si un QR es fidedigno o no es fidedigno, hasta cómo podemos proteger nuestras cuentas bancarias y cómo utilizar el tema del control parental. No me quiero tampoco despedir sin recordarles que toda esta conexión viene desde la mano que tenemos con la Asociación de Internet MX, especialmente nuestro proyecto. Con este punto, el cual estamos en la mano con CIPINA y todo este grupo de colaboración interinstitucional, ciberseguridad, Ya les creamos contenido para niñas, niños y adolescentes y cuidadores en general al lado de toda esta población, sobre todo para poder enfatizar en los riesgos que existen en internet y sobre todo tomar conciencia que el dar un dispositivo móvil a la niñez no es algo que debemos de tomar a la ligera. Tenemos responsabilidad. Así que muchísimas gracias por estar el día de hoy, por culminar este curso. Les agradecemos el espacio y el tiempo que han tomado con nosotros. A través de correo electrónico también van a recibir mi correo personal para que puedan escribirnos y podamos contactar. Les recordamos que la red por la ciberseguridad está abierta a futuras colaboraciones y temas de capacitación. Si usted es específica para sus departamentos o para sus organizaciones, estamos libres y disponibles en cualquier momento. Muchísimas gracias y te regreso el micrófono, Suriel. No me queda más que agradecerles a todas y todos por esta segunda sesión y pues bueno, ya por ahí apague mi cámara, sin embargo, les estoy colocando aquí en el chat. Los dos enlaces, recuerden que funciona Kimberly, este enlace va a estar disponible solamente por un tiempo definido. El segundo enlace, que es el de enlace a la asistencia de la sesión 2, va a estar disponible el día de mañana como límite. Entonces, por favor, pues bueno, son pocas las preguntas que tienen que responder. Tómense su minuto, dos minutos que les puede tomar, pasar su asistencia y pues les agradezco bastante. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Laura también y que tengan una excelente tarde. Bye bye.